Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a José Murcia, Carlos Alberto Carrillo Acosta, Brian Morales y a Elías Rodríguez Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido Si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela Bueno comencemos Porque antes, el público solo notó el lado desventajoso de la flor de la rana y olvidó donde cayó Por lo que el truco de Xiaozi fue realmente inesperado, pero la tasa de éxito de este truco fue muy baja El mismo nivel de Pokémon casi todo se puede evitar, incluso el rey Es una pena que el dragón de martillo de guerra de Itomakoto no tenga su propia conciencia en absoluto Y, naturalmente, no obedecerá las órdenes del entrenador Es por esto que el movimiento de Xiaozi se realizó temporalmente y se logró un efecto inesperadamente bueno Rugido Después de que el polvo se había dispersado, la audiencia, así como Xiaozi y Itomakoto, vieron las figuras de los dos Pokémon Mi flor de rana se levantó lentamente sobre los cuatro pies, y parecía que no se había recibido Cuanto daño, después de todo, hay un chico debajo de él En cuanto al dragón Warmaul, fue miserable Después de ser reprimido por todo el peso de la flor de la rana Meow, la mayoría de los huesos de todo el cuerpo estaban rotos E incluso algunos huesos han revuelto la piel pesada del dragón Warmaul Gimiendo, Warhammer finalmente cerró los ojos, terminando el último momento en este mundo Árbitro El Warhammer dragón pierde su habilidad de lucha, y Mia Frogflower gana A los jugadores de Ito se les pide que reemplacen Pokémon Narrador El resultado del tercer juego salió, la maravillosa flor de rana de Xiaozi ganó de nuevo La forma actual es bastante desfavorable para los jugadores de Ito Tres Pokémon ya han perdido la vida La probabilidad de tales bajas ha sido en el pasado Nunca ha habido una situación tan unilateral en los datos de la batalla de vida o muerte Gana Después de la muerte del Warmaul dragón, Meow Fangua gritó un poco jadeante Y luego se movió lentamente hacia el frente de Xiaozi, mirando hacia la dirección de Ito Makoto nuevamente Esta vez, pero dejó que Meow Fangua muy emocionado La fuerza que ha sido suprimida durante mucho tiempo hace que Meow Frogflower sea un poco aburrida para volverse loca Afortunadamente, esta vez jugó bastante bien, y su estado de ánimo infeliz también fue barrido A diferencia del personaje flexible y lindo de Meow Frogseer El personaje de Meow Frogflower es un poco aburrido, y su expresión es casi la misma, pero se puede ver desde los ojos Fuera, la maravillosa flor de rana de Xiaozi está muy emocionada ahora, incluso feliz Al escuchar los vítores de la audiencia circundante, Meow Fangua siente que su fuerza de entrenamiento desde hace mucho tiempo ha sido reconocida por la gente Ya no es la engorrosa rana de Meow después de la evolución Después de esta batalla, la gente será la flor de la rana Tiene una gran mejora, incluso si tiene un cuerpo voluminoso, también es un Pokémon super poderoso El poder del cuerpo también se consume demasiado, por lo que no hay batalla, y estaré emocionado de entenderlo y dárselo a los siguientes compañeros después de una pelea Mirando a Meow Fangua, estaba respirando un poco Xiaozi abrió la rueda de escritura Sangouyu y la miró, luego dijo Gana Después de escuchar las palabras de Xiaozi, Meow Wow asintió y luego miró al opuesto y Tomacoto, exudando un fuerte impulso de lucha Dado que la próxima batalla será entregada a otros socios, no le importa Agotado, con la intención de usar las habilidades más fuertes directamente, deja que otros vean cuán poderoso es después de la engorrosa evolución Maldición, cuán fuerte es este tipo Soy peor que él debido a la gran familia No es solo confiar en mis propias habilidades Después de la muerte del dragón Warmaul, Ito Makoto parecía muy poco atractivo y pensó es aún más envidioso de Xiaozi que está disfrutando de los vítores y vítores de la audiencia Árbitro Invita a Ito a usar el próximo Pokémon Si superas el límite de tiempo, se te considerará abstenerse Tan pronto como salieron las palabras del árbitro, los ojos de Ito Saba se iluminaron en la sala de recepción Si se descubriera que se abstuvo del tiempo, la reputación de la familia Ito se verá muy afectada, pero depende de los dos Pokémon campeones restantes Además de algunos secretos ocultos, aún puede sentarse en la posición de Patriarca Aunque se determina que abstenerse de la demora, sin duda se avergonzará de muchas personas, pero que es mejor que perderlo todo Mientras pueda mantener su estado, todo es posible nuevamente Como Patriarca, ¿cómo podría no tener su propio secreto? Ahora, vea si su hijo puede notar esto, pero desafortunadamente, las palabras de Ito Makoto son completamente rompe la esperanza de Ito Palabra lenta, no es necesario que me lo recuerdes Después de escuchar las palabras del árbitro, Ito Makoto, que ya estaba agitado Dijo en un mal tono e hizo que el árbitro frunciera el ceño Pero no dijo nada porque sabía que el Pokémon de Ito Makoto definitivamente no sobreviviría hoy El camello delgado y muerto es más grande que el caballo Incluso si Ito no puede manejar a Kanto, pero en su pequeña capacidad como árbitro Naturalmente no puede permitirse a la familia Ito, y una persona puede dejarse llevar o incluso desaparecer en una oración Mirando al Pokémon de Ito Makoto, pero con Ito durante unos minutos en las manos de Xiaozi El árbitro estaba realmente bastante oscuro, casi vitoreando Vamos, Kabibeast Después de desahogar su ira hacia el árbitro, Ito Makoto una vez más sacó una pelota Pokémon y la arrojó hacia la cancha Después de que pasó la luz blanca, apareció un Pokémon súper enorme frente a Xiaozi y Miao Frog Flower No tan grande como para estar demasiado gordo Narrador Aparece el próximo Pokémon del jugador de Ito, es un Kabuki tanto en el área de Shenau como en el área de Kanto Kabibeast O la primera vez que vi la verdad, el sistema, dame la información de Kabibeast Al ver a Kabibeast enfrente, Xiaozi dijo con gran interés Dim tilde Nombre Bestia Kabi Nivel Campeón Características Grasa gruesa, inmune Atributo General Potencial Amas Kabibeast es un Pokémon dormitante, pero su fuerza es muy fuerte Además, sus dos características no se activan por circunstancias especiales, por lo que es aún más difícil de tratar Algunas de las características de los Pokémon requieren circunstancias especiales para tener la posibilidad de activarse, pero también hay Pokémon individuales cuyas características no deben activarse todo el tiempo Por ejemplo, el cuerpo en Llamas del Dragón de Fuego con Pico de Pato de Shiabó tiene una temperatura natural alta sobrevivir en el magma Las características del Kabibeast son las mismas La grasa espesa no solo brinda resistencia al frío, sino que también su poder defensivo es bastante sorprendente Especialmente el Kabiwon tiene una característica inmune Esta inmunidad no significa inmunidad a las habilidades Pokémon, pero es casi lo mismo Dependiendo de la grasa espesa, el ataque físico al Kabiwon puede lograr casi solo del 20% al 30% del daño Si tienes suerte, no se puede lograr en un 10%, y lo mismo ocurre con las habilidades elementales Se puede decir que el Kabiwon es un buen jugador tanto en ataque como en defensa Lo único que le falta es la falta de habilidades elementales y la limitación de velocidad Kabiwon, usa un millón de toneladas de boxeo Al ver que Miao Frog Flower ya estaba en el suelo en ese momento Makoto Ito atacó a Miao Frog Flower primero con la idea de un poderoso ataque Pero desafortunadamente, Miao Frog Flower esta vez, planeó usar toda mi fuerza Por lo que Makoto Ito está destinado a ser una tragedia Pared de lingotes de madera Los ojos de Xiao Zi brillaron con frialdad cuando miró a la bestia Kirby que golpeó No voy a mantener mis manos Gana, gritó Miao Frog Flower, y en un instante, una pared de madera se elevó frente a ella Bloqueando perfectamente el frente de Miao Frog Flower Auge Crack tilde crack Auge Frente a la pared de madera en el frente, Kabiwon golpeó un millón de toneladas de golpes Se hizo un gran ruido, luego, ante los ojos sorprendidos de todos, apareció una grieta en la pared de madera Luego, con una explosión, la pared de madera se rompió Incluso Xiao Zi no esperaba que esto sucediera Aunque el ninjutsu se ha debilitado mucho en este mundo, también es una habilidad muy poderosa, a menos que destruya la luz de la muerte Grandes habilidades, de lo contrario, sería muy difícil atravesar la defensa de la pared de lingotes de madera Un Eso es, es un Kabiwon, definitivamente es el mejor Pokémon que he visto en términos de fuerza al ver la pared de lingotes de madera rota Xiao Zi encendió el jade de 3 go y miró al Kabiwon Resulta que debido a su grasa espesa, el Kabiwon puede incluso ser inmune al daño causado por el rebote en los ataques físicos Pokémon general, cuando usa ataques como puños, inconscientemente dejará el 10% de su fuerza Después de todo, una vez no causa daño al enemigo, será lastimado por la fuerza de contragolpe HMPH, Kabiwon es la carta de triunfo del poder de mi padre Mira si no abusaré de tu Miaofrogua esta vez, Kabiwon, Usaki y Fist Al ver a Kabiwon romper la defensa de Miaofrogua Después, Makoto Ito se refrescó en secreto Kie Kwan es diferente del boxeo con megatones El boxeo con megatones es una habilidad que usa el poder de todo el cuerpo para acumular daño Kie Kwan pertenece a la categoría de habilidad Aunque no es tan poderoso como el boxeo con megatones, gana Puede ser se utiliza continuamente, y su poder no disminuye Aunque el poder de un boxeo de un millón de toneladas es grande, requiere mucha fuerza física No importa cuán fuerte sea la fuerza física, es imposible usarlo continuamente Matar las espinas La expresión de Xiaozi se mantuvo sin cambios mientras miraba el puño Kie que golpeaba Justo cuando el puño Kie de la bestia Kakabi estaba a punto de atacar la flor de la rana Miau, siete u ocho aparecieron repentinamente en el suelo circundante Espinas de raíz ataron a la bestia Kakabi a la muerte Había púas en las espinas, pero debido a la grasa pesada de la Kabibeast, no la ganó Si fuera un elfo ordinario, hace mucho tiempo que habría cicatrices debajo de las espinas Ja ja ja, creo que eres el verdadero idiota Hay espinas en la comida del Kirbimon Es gracioso que incluso hayas usado este truco para contener al Kirbimon Esto es, Makoto Ito se rió de repente Xiaozi dijo burlonamente, y tan pronto como Makoto al terminar de hablar, el público vio que Kabibeast mordió las espinas que lo ataban, lo rompió con los dientes y luego se lo comió todo en el estómago Al ver esto, la audiencia también se sorprendió un poco, después de todo, el conocimiento de Xiaozi no es una broma, cómo pudo cometer tal error, y la siguiente oración de Xiaozi hizo que todos se sintieran aliviados ¡Uh! Tienes mucha confianza, te atreves a comer las espinas que muestra mi maravillosa flor de rana Al escuchar la burla de Makoto Ito, Xiaozi sonrió, y tan pronto como la voz cayó, Kabibeast de repente gritó de dolor Suelo, y algo se retorcía y se movía en el vientre redondo ¿Qué? Al ver esta situación, si Makoto Ito no sabe que ha sido calculado, y mucho menos un idiota, ni siquiera tiene poca energía Resulta que el truco de las espinas de la maravillosa flor de la rana, en además del efecto de contención, está arriba La púa también es un medio de ataque A medida que el tiempo que pasa en contacto con el aire es más largo, las heces se agrandan gradualmente Las espinas han estado en contacto con el aire hace un momento Después de ser devoradas en el estómago por la bestia Kabi, las púas de las espinas inmediatamente comenzaron a crecer Crecen más, y la tarjeta el estómago de la bestia se estropea U. 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 Después de más de 10 segundos, Kabibeast se arrodilló en el suelo y jadeó de sudor, pero estaba tan miserable ahora, y ahora su estómago está lleno de cicatrices de puñas Afortunadamente, el sistema digestivo de Kabibeast está muy agudo, y finalmente digirió las espinas que acababa de comer, de lo contrario sería miserable Nace la maravillosa flor de la rana, el mundo de los árboles que usa más poder al ver a la bestia Kabi medio arrodillada en el suelo, Xiaoxi dijo con frialdad Surgió una gran cantidad de árboles fuertes ¡Bum! El sonido de árboles desenterrados, como un terremoto, se detuvo después de más de un minuto En este momento, todo el lugar de la conferencia, como un bosque virgen, era deslumbrante, y algunos árboles incluso se extendieron Llegó al auditorio Comentarista Es tan asombroso Las habilidades únicas mostradas por la flor de rana de Xiaoxi convirtieron todo el campo de la conferencia en un bosque virgen No sé si Ito podrá revertir la situación El poder del nacimiento del mundo de los árboles es una super habilidad Si los bosques creados antes sólo pueden cubrir el campo de batalla, entonces se puede decir que el bosque virgen actual no puede acomodar toda la arena de la conferencia, y cada árbol es muy alto Incluso más de 10 metros más alto que el asiento más alto del auditorio Lo que es aún más sorprendente es que estos árboles parecen tener vida, moviéndose constantemente alrededor de la maravillosa flor de la rana, como si protegieran a su propio rey Como, mirando el bosque virgen frente a él, Makoto Ito dio un paso atrás en estado de shock Ha vivido durante más de 10 años y nunca ha visto una habilidad Pokémon basada en hierba Para llegar al punto de tal poder Meow Frog Flower Meow Frog Flower Meow Frog Flower Con el advenimiento del mundo de los árboles, la audiencia en el auditorio en el lugar de la conferencia gritó el nombre de Meow Frog Flower Creo que después de la conferencia, qué tipo de Pokémon por el que competirá la maravillosa semilla de rana, el valor debe duplicarse Incluso si saben que la flor de la rana mágica de Xiaozi usa sus propias habilidades, también la someterán Este es el efecto estrella Entienden que la posibilidad de alcanzar la misma altura que tú es muy pequeña, pero quieren imitar la tuya Todo Gana Meow Frog Flower, que fue arrastrada a la posición más alta por el gran árbol, de repente rugió cuando escuchó los gritos de la multitud y vio todo el bosque virgen que puede mover árboles Todos atacando hacia la bestia Kabi en el en menos de un momento, la enorme bestia Kabi quedó envuelta en el Kabi Mientras estaba envuelto por estos árboles, el Kabimón repentinamente gritó de cansancio Resultó que después de que estos árboles enredaron al Kabibeast, este absorbió el poder de su cuerpo severamente Este tipo de ser vivo privado de todo poder hace que la bestia Kirby se sienta repentinamente miserable Si las personas fuera del campo pueden ver a la bestia Kirby, pueden encontrar que el cuerpo gigante de la bestia Kirby en este momento en realidad se está volviendo más delgado Y la maravillosa rana la flor se recupera lentamente del consumo del nacimiento del mundo Los gritos del Kabibeast entumecieron el cuero cabelludo de la audiencia, y sus espaldas estaban sombrías Solo escuchar este sonido les hizo sentir que querían escapar En la sala de recepción, es tan fuerte, pensé que el rendimiento de la flor de la rana ya era muy fuerte antes Pero no esperaba que este truco fuera aún más poderoso, cambiando todo el terreno Mirando el rendimiento de la flor de la rana en el pantalla, Yuto Masao dijo con asombro Parece que la sede de la conferencia Quartz cambiará de lugar en el futuro Ahora casi se ha convertido en un bosque Beater Night también miró el bosque en el campo de la conferencia en estado de shock y dijo Este idiota, no elegí posponer las cosas en este momento Ahora incluso Kirby está muerto Ito Sawakoshi miró a Ito Makoto en la pantalla con una expresión osca Ahora se puede decir que está completamente terminado Incluso si usa él mismo para esconderse Se estima que algunos de los secretos del patriarca apenas pueden mantener el estatus del patriarca Pero el derecho a hablar definitivamente será mucho menor que antes Sala, es asombroso, la maravillosa flor de rana de Shiaoz y es realmente fuerte e indignante ¿Es esta realmente la altura que puede alcanzar un elfo campeón? No creo que sea mucho peor que la bestia En la audiencia, Noji Makryo miró a los alrededores árboles, su corazón latía constantemente Avergonzado de Shiaoz y, realmente fuerte Nazi también miró la figura de Shiaoz y, sus ojos irradiaban una luz encantadora y dijo Este ya no es el nivel que puede ser derrotado solo por datos ¿Es este tipo realmente un ser humano? Al observar la actuación de Little Wisdom Frog Flower, Hingong Hien sostuvo el cuaderno en su mano y lo miró con sorpresa Selva Virgen frente a él dijo Después de que los árboles se enredaron, la bestia Kirby se dispersó lentamente La gente en el auditorio y otras personas que miraban el lugar de la conferencia pudieron ver a la bestia Kirby ahora Y vieron a la bestia Kirby gorda en este momento Ya es piel y huesos, y no hay vida en absoluto Árbitro Cabimón pierde la capacidad de pelear, Miawawa gana, por favor, el competidor de Ito reemplace a los Pokémon Al ver morir al Cabimón de Makoto Ito, el árbitro estaba oscuro y fresco, y sus ojos miraban a Makoto Ito con desdén Pero, maldita sea Cuatro de los Pokémon que llevaba habían muerto, y los dos restantes y uno no eran de su padre Ahora Makoto Ito quiere abstenerse, pero es demasiado tarde En retrospectiva, cuatro de los seis Pokémon campeones han desaparecido MiawFrog, regresa, hiciste un buen trabajo esta vez, deja el resto a otros socios Al ver a MiawFrog jadeando, Xiaozi se retrajo a la bola de empuje, y luego dijo Antes, Miaw aunque la flor de la rana usó el el descenso del mundo de los árboles para absorber la energía de la frente manual de Kabi No pudo restaurar el consumo de la maravillosa flor de rana Xiaozi recuperó la flor de la rana Parece que el Pokémon está a punto de ser reemplazado Agradezcamos a la flor de la rana por el maravilloso juego Al ver a Xiaozi retractarse de MiawFrog Flower, el comentarista habló de inmediato y vio a la audiencia en el campo constantemente aplaudiendo y vitoreando Las habilidades de MiawFrog Flower no solo les abrieron los ojos, sino que también les trajeron la alegría de derrotar a Makoto y Toh Todo los emocionó mucho El siguiente es para ti Si colocando la bola Pokémon de la flor de la rana mágica alrededor de su cintura, Xiaozi sacó la bola Pokémon del dragón que escupe fuego y la arrojó hacia la arena Rugido Con la aparición del dragón que escupe fuego, un rugido de dragón recorrió la arena con un gran impulso, de modo que la gente podía sentir el poder del dragón que escupe fuego Comentarista El próximo Pokémon de Xiaozi es el dragón que escupe fuego de una de las tres familias imperiales de Kanto Me pregunto si el dragón que escupe fuego podrá reproducir el maravilloso juego que nos trajo la flor de rana Miao en este momento Con la aparición del dragón que escupe fuego, una de las tres casas imperiales de Kanto, la audiencia volvió a vitorear Xiaozi usó las tres casas imperiales de Kanto en la final, lo que emocionó aún más a la gente de la región de Kanto La actuación de Miao Frog Flower ahora muestra que ya existe una de las tres familias imperiales de Kanto más fuertes Y el dragón que escupe fuego usado por Xiaozi esta vez, no debe ser peor Maldita sea, de todos modos, tengo que matar a uno de tus Pokémonito Apretó los dientes cuando vio a Xiaozi retraer la flor de la rana, y luego lanzó una bola Pokémon La salida de Miao Frog Flower hizo que Makotoito se sintiera aliviado, pero su cordura desapareció lentamente Ahora solo quiere morder un pedazo del cuerpo de Xiaozi Los resultados y las consecuencias del juego han sido descartados Fuera de la mente Después de la luz blanca, un tiburón de tierra que muerde apareció frente a Xiaozi y el dragón que escupe fuego Comparado con el tiburón de tierra que muerde de Sirona, el que está enfrente de Xiaozi era obviamente más fuerte, y también era un campeón veterano Narrador El próximo Pokémon que usará Ito es una bestia cuasi sagrada del área de Shino, que muerde al tiburón terrestre No sé qué tipo de chispas creará con el dragón que escupe fuego de Xiaozi La posición del tiburón terrestre que muerde en el área de Shino es la misma que la del dragón rápido en el área de Kanto Es una bestia cuasi sagrada Es muy rara Aunque no es tan buena como la bestia real, también es una vista rara Con el poder de la familia Ito, naturalmente no lo es No podrás atrapar un tiburón terrestre que muerda Sistema, datos frente a los Pokémon raros, Xiaozi todavía prefiere los datos recopilados por el sistema, por lo que serán más detallados Dim tilde Nombre By the Land Shark Grado Campeón Características Arena escondida Pokémon con las características de arena escondida, puede moverse a voluntad en el sitio de la tormenta de arena, no se ve afectado, a menos que el nivel sea demasiado diferente Atributos Dragón, suelo Potencial Amas Es un cuasi dios, y no es mucho peor que los datos de Kanto Quaidon Es un mundo realmente interesante Al observar los datos de Biting Lushark, Xiaozi pensó que era bastante bueno Además, Shirona también tiene uno, por lo que el conocimiento de Xiaozi sobre morder tiburones terrestres puede considerarse muy familiar Muerde al tiburón terrestre, usa la barra de June En este momento, Makoto Ito dijo de repente, mientras mordía al tiburón terrestre usando un movimiento de alta velocidad, instantáneamente se acercó al frente del dragón que escupe fuego La aleta en su brazo izquierdo llevó un sonido como si se rompiera en el aire Atacó hacia el largo cuello del dragón que escupe fuego Bloquearlo Mirando al juez an atacante, Xiaozi dijo, el dragón que escupe fuego agarró directamente la aleta del tiburón terrestre que mordía con ambas manos para bloquearlo Pero aún así se deslizó hacia atrás alrededor de medio metro debido a la fuerza del ataque Narrador La mordedura del Ushark de Ito es tan poderosa, y el ataque es bastante feroz No sé cómo responderá el dragón que escupe fuego del jugador Xiaozi al ataque de la mordedura del Ushark No le des la oportunidad de contraatacar, morder al tiburón terrestre y usar un ataque de golpe Después de que Jezan, quien mordió al tiburón terrestre, fue bloqueado, Makoto Ito habló de nuevo Al ver que Makoto Ito usó el tiburón terrestre para morder el tiburón, parecía ser lo mismo, familiar No es de extrañar que el tiburón terrestre que muerde sea el elfo original de Ito Sawakoshi Ito ha estado en contacto naturalmente con él desde que era un niño, y la forma de luchar también se aprende de su padre Se puede decir que en el uso de morder tiburones terrestres, Makoto Ito a regañadientes hay un grado de pseudocampeonato ¿Por qué es un pseudocampeón? Porque Makoto Ito solo puede realizar este tipo de actuación cuando usa el mordisco Lushark de su padre Para otros Pokémon de nivel campeón, es un quasi rey que sale del agua No Incluso si eres un idiota como Makoto Ito, naturalmente comprenderás un poco sobre los elfos iniciales que entraron en contacto con tu padre desde la infancia Además, he visto a Ito Zawaiyo usar tiburones terrestres mordedores en la batalla de vez en cuando Y por supuesto que puede imitarlo Uno o dos, pero solo hay forma y no hay significado, por eso se llama pseudocampeón en pocas palabras Elevándose en el aire después de bloquear a Huesan, que estaba mordiendo al tiburón terrestre, hubo un ataque de portazo Shiaozzi dijo inmediatamente cuando lo vio Millones de toneladas de boxeo Después de despegar, el dragón que escupe fuego se abalanzó sobre Lushark, su mano izquierda irradiaba luz blanca y sus ojos miraban fijamente la figura de Lushark Auge Rugido Después de ser golpeado por el boxeo de un millón de toneladas del dragón que escupe fuego, Lushark gritó de dolor, pero inmediatamente se volvió hacia una cola de acero para contraatacar Hay que decir que el pokémon dragón inconscientemente contraatacaría después de ser golpeado Afeitado Al ver la respuesta flexible del tiburón terrestre que muerde, el dragón que escupe fuego tampoco estaba dispuesto a mostrar debilidad Un afeitado, desapareció frente al tiburón terrestre que mordía, antes de que la cola de acero del tiburón terrestre atacara, el rugió el dragón que escupe fuego El sonido sonó detrás de él Fuego de gran carácter Cuando el dragón que escupe fuego apareció detrás de Lievitel Shark, un gran fuego de carácter se esparció La distancia entre los dos no era más de un metro En el medio del cuerpo mordía a Lushark Narrador Es demasiado feroz El dragón que escupe fuego del participante Shiaozzi tiene una velocidad asombrosa en el suelo Ahora, la mordida del tiburón terrestre del participante Ito es golpeada directamente por el gran personaje del dragón que escupe fuego No sé cómo el participante lo haré Convierte la derrota en victoria Rugido Rugió el mordedor Lushark que fue golpeado por el gran personaje del dragón que escupe fuego Y sus brazos rebotaron instantáneamente, sin dejar heridas en su cuerpo Entre los atributos del tiburón terrestre que muerde está el elemento tierra, que restringe al Pokémon de tipo fuego y, naturalmente, tiene una fuerte resistencia a las llamas El fuego de gran carácter del dragón que escupe fuego en este momento no le causó ningún daño, pero era invisible por fuera Es digno de ser un Pokémon del mismo nivel Incluso si tienen sus propias habilidades, sólo son capaces de superar el nivel de campeonato, pero su propio nivel sigue siendo un campeón Parece que las habilidades de la llama están restringidas por la mordedura tiburón de tierra Pero, la habilidad de las llamas, si el poder excede el límite de morder al tiburón, debe ser efectivo Al ver la mordedura del tiburón terrestre ileso en el fuego de gran carácter del dragón que escupe fuego, resultó levemente herido Pensamiento en mi corazón Es inútil, mi feroz tiburón mordido tiene un elemento de tierra, que se especializa en tu dragón que escupe fuego Veo qué más puedes hacer esta vez Makoto y Tomiró triunfalmente a Shiaozhi La mayoría de las habilidades del dragón que escupe fuego son las truco de fuego Por lo tanto, siente que las probabilidades de ganar este juego son bastante altas U al ver la mirada orgullosa de Makoto Ito, Shiaozhi no refutó, pero mostró una sonrisa significativa Lo que hizo que Makoto Ito se sintiera muy incómodo ¿Qué más quiere hacer este tipo? Soy el jugador dominante en la situación actual Podría ser que el dragón que escupe fuego de este tipo también es, al ver la sonrisa significativa de Shiaozhi, la alegría de Makoto Ito simplemente desapareció Pensando en el escape de madera de la maravillosa flor de rana, el cuerpo de Makoto Ito no pudo evitar temblar Al mismo tiempo, miró al dragón que escupe fuego en la cancha con cierta vigilancia, siempre prestando atención al movimiento del oponente Muerde al tiburón terrestre con fiereza y usa el corte continuo para evitar que su suposición sea cierta Makoto Ito tiene la intención de hacer una batalla rápida En este momento, es cierto si gana Rugido Después de escuchar las palabras de Ito Makoto, Lee mordió las aletas de ambos brazos de Lushark, y la luz estalló de repente, y luego saltó hacia adelante y atacó al dragón que escupe fuego en el aire El tiburón terrestre que muerde es un elfo muy mágico Aunque se dice que es un dragón, a Shiaozhi se le parece un poco a un tiburón No, debería decirse que es un tiburón, pero tiene atributos de dragón, lo cual es realmente sorprendente No solo eso, sino que la capacidad de salto del tiburón terrestre que muerde también es bastante asombrosa El sistema de vuelo apenas puede vencerlo Vi al tiburón terrestre que muerde saltar al frente del dragón que escupe fuego instantáneamente en virtud de su capacidad de salto Dragón que escupe fuego, baja y usa afeitado, y adopta tácticas indirectas Shiaozhi, que vio esta situación, no se preocupó mucho, pero vio al dragón que escupe fuego zambullirse instantáneamente Haciendo el ataque de juezan que mordió al tiburón terrestre Completamente vacío Después de que ambos llegaron al suelo, el ataque de juezan de morder al tiburón terrestre siguió uno tras otro Atacando constantemente al dragón que escupe fuego con fuerza, pero el dragón que escupe fuego había estado usando el afeitado para moverse por el campo Sun Zen Zen Bajo la evasión del dragón que escupe fuego, Jure Slash, que mordió al tiburón terrestre, no pudo golpear con un solo movimiento En cambio, cortó muchos árboles en los dos lugares, mirando desde el cielo arriba Como si el centro del bosque virgen fuera un páramo Ya casi está terminado, el dragón que escupe fuego voló por los aires y usó el fuego feroz para extinguir el lugar donde estaba el tiburón terrestre que mordía Al ver a Makoto Ito caer lentamente en la trampa que colocó, Shiaozhi sonrió levemente Rugido Después de escuchar las palabras de Shiaozhi, siguió evitando al dragón que escupe fuego que atacaba mordiendo al tiburón terrestre Y de repente rugió, pero estaba sofocado en ese momento Aunque el oponente no podía golpearlo, no era su para evitarlo todo el tiempo estilo Después de volar hacia el cielo, el dragón que escupe fuego respirando Luego, una llama de más de 20 metros de diámetro se formó de la boca del dragón que escupe fuego y atacó hacia el tiburón terrestre que mordía Narrador Es asombroso La cobertura de llamas del dragón que escupe fuego es de más de 20 metros No sé cómo el tiburón terrestre mordedor de Ito Makoto evitará este truco ¿Qué diablos quiere hacer este tipo? El Bidland Shark tiene los atributos del sistema terrestre Incluso si la temperatura de la llama de su dragón que escupe fuego excede el rango de tolerancia del Bidland Shark No perderá su combate Eficacia Esto no es un desperdicio de energía Mirando las habilidades del dragón que escupe fuego, aunque Makoto Ito se sorprendió por el rango de ataque extinguido No estaba muy preocupado por morder al tiburón terrestre con atributos terrestres Auge En ese momento, el feroz fuego del dragón que escupe fuego se extinguió y golpeó el lugar donde el tiburón terrestre estaba mordiendo Debido al anterior tiburón terrestre que mordió, corté los árboles en el centro del bosque virgen por todas partes Así que verse parece un poco a un horno Después de que el fuego terminó, los árboles circundantes encendieron llamas Sólo el centro del tiburón de tierra mordida no estaba allí Pero el tiburón de tierra mordido estaba en la mirada sorprendida de Ito Makoto Hubo un rugido doloroso ¿Cómo pudo suceder esto? Está bien que el daño externo no sea tan severo al ver la dolorosa mordedura del tiburón terrestre Makoto Ito no pudo entender qué estaba pasando Sala de recepción Ve a Third Night ¿Por qué ocurre esto que muerde al tiburón terrestre así? Con los atributos del sistema terrestre, incluso si el ataque de llamas del dragón que escupe fuego de Shiaozhi es fuerte No debería causar mucho daño Nojima Kikuko Sí, no puedo entenderlo ni un poco, sin mencionar que no ha pasado mucho tiempo desde que Bait Lushark acaba de jugar La fuerza física debería ser suficiente No hay razón para que esto suceda Doctor Omu Estás equivocado Es normal que esto suceda cuando muerda el tiburón Ni siquiera lo había visto antes El flujo de datos de Shiaozhi realmente me sorprendió Debería decirse que está pensativo Eso es bueno, o tiene una visión asombrosa Yulongtian Si la acuse, ¿cuál es la situación, por favor explique? Incluso Ito se ahogó si no entendía por qué su tiburón mordedor tenía una expresión tan dolorosa El dragón que escupe fuego de Shiaozhi se extinguió De hecho, el propósito no era atacar al tiburón terrestre que mordía Sino al bosque circundante Mire este bosque desde arriba La posición central fue talada antes por el tiburón terrestre que mordía Cayó, así que se formó un claro Cuando los árboles circundantes encienden las llamas, naturalmente hacen que la temperatura sea extremadamente alta A medida que la temperatura aumenta, muerden el espacio abierto donde se encuentra el tiburón terrestre y se forma naturalmente una zona de vacío A medida que el fuego se propaga, la mordedura muerde Lushark ya está privado de oxígeno Al escuchar las preguntas de todos, el Dr. Oki comenzó a explicar una por una Así es, la intención de Shiaozhi es así Poco después de estar rodeada de llamas, la gente se volverá hipóxica Es este tipo de pensamiento lo que hace que Shiaozhi lo deje El dragón que escupe fuego había estado evitando el ataque del tiburón terrestre que mordía Dejó que el tiburón terrestre que muerde cortara los árboles en el centro del bosque No conozco los detalles Son todos mis pensamientos al azar No se preocupe por sentarse en un asiento No sé si es cierto A medida que el fuego se extendía por el bosque, la expresión dolorosa del tiburón terrestre que mordía se volvía cada vez más feroz Si no hay otra forma, el tiburón terrestre que muerde podría ser el primer dragón en morir asfixiado hasta la muerte Comentarista El dragón que escupe fuego de Shiaozhi usa demasiadas habilidades de fuego Ahora el fuego en la arena de la competencia se ha extendido a los márgenes Pero ha aparecido el mordedor Lushar de Ito No sé si Ito puede pensar en una manera Afortunadamente, las llamas sólo quemaron los árboles y no se extendieron al auditorio De lo contrario, no sería tan divertido Se estima que quieren salir corriendo en un lío Desde el exterior del lugar de la conferencia, sólo se puede ver la luz de la llama en el centro ¿Por qué se volvió así? Maldita sea al ver el doloroso mordisco de Lushar, la expresión de Makoto Ito palideció Hasta ahora, ni siquiera ha encontrado la razón, mucho menos pensar en una solución Van Tilde En este momento, mordió al tiburón terrestre con una expresión dolorosa De repente saltó en el aire, y luego pareció sentirse aliviado Succionando profundamente el aire en el cielo, y el dragón que escupe fuego volaba Así que, naturalmente, no se verá afectado por el fuego de abajo Ya veo, este tipo realmente sabe cómo resolverlo Es odioso al ver al tiburón terrestre que muerde saltando en el aire y jadeando Makoto Ito pensó en la razón sin importar lo estúpido que fuera La audiencia en el auditorio también entendió las intenciones de Xiaozi Y entendió las razones del dolor de morder al tiburón, especialmente Jingong Jien Y desarrolló un sentido de admiración por los cálculos paso a paso de Xiaozi No es bueno Si esto continúa, el poder de combate de Bitting Landshark no podrá utilizarse en absoluto Vuelve, muerde al tiburón terrestre Ahora que la situación de morder el tiburón terrestre es muy desfavorable Makoto Ito decidió recuperar el tiburón terrestre morder y lanzó su última bola élfica aquí Después de la luz blanca, un Pokémon con alas rojo sangre y un tamaño que no pertenecía al dragón que escupe fuego Apareció en el aire, justo enfrente del dragón que escupe fuego Rugido Después de que apareció el Pokémon, rugió inmediatamente, anunciando su presencia, y al mismo tiempo notó al dragón que escupe fuego frente a él Comentarista El jugador Ito recuperó el tiburón terrestre que mordía y eligió reemplazar al Pokémon Ahora han aparecido todos los Pokémon del jugador Ito, y el jugador Xiaozi todavía tiene cuatro Pokémon que no han jugado El Pokémon que reemplazó Ito es un tritón violento en el área de Fangyuan, y también es un Pokémon del nivel de bestia cuasi sagrada Dim tilde Nombre Storm Salamander Grado Campeón Características Intimidación Atributo Dragón Volador Potencial Amás ¿Es el último un tritón violento? Al ver el tritón violento en el aire, Xiaozi sonrió, obviamente sin importarle, porque tiene absoluta confianza en la fuerza del dragón que escupe fuego Salamandra antidisturbios, usa dientes llameantes Vio un rugido de salamandra violenta, y de repente, una llama ardiente se encendió en los afilados dientes de dragón en su boca, y mordió al dragón que escupe fuego La cola de acero Al ver a la violenta salamandra, la tez del dragón que escupe fuego permaneció sin cambios, y una cola que giraba y se movía, con un rayo metálico de luz, golpeaba la cabeza del violento tritón y la dejaba en el aire Debido a la inestabilidad Salamandra de tormenta, rociar llamas Al ver que su ataque fue interrumpido por una cola de acero del dragón que escupe fuego, el dragón que escupe fuego rugió, las gruesas y fuertes llamas de chorro se condensaron en el aire y luego se lanzaron hacia el fuego Dragón que respira ¡Bum! Mirando las llamas en chorro, el dragón que escupe fuego resopló con desdén, y dos llamas emergieron de sus fosas nasales, y luego volaron para bloquear las llamas de la violenta salamandra Flamefish después de bloquear la llama de la violenta salamandra, el dragón que escupe fuego encendió las llamas con ambas manos y atacó violentamente a la violenta salamandra ¡Bang! 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 El violento tritón, que acababa de romper la llama, fue golpeado por el puño de fuego del dragón que escupe fuego para un combo de tres disparos Afortunadamente, el Pokémon tipo dragón tenía la piel gruesa, si era normal El elfo, se estima que ha sido bloqueado hace mucho tiempo Salamandra de tormenta, usa mordida en ese momento, Makoto Ito aprovechó la oportunidad y vio que cuando el dragón que escupe fuego no reaccionaba, el dragón que escupe fuego mordía al dragón que escupe fuego en su hombro Está quemado al ver a la violenta salamandra mordiendo al dragón que escupe fuego Xiaozi no tenía ninguna expresión de preocupación, pero mostró una sonrisa siniestra Rugido Después de escuchar la orden de Xiaozi, el dragón que escupe fuego rugió Sus manos agarraron firmemente las grandes alas rojo sangre del violento tritón, y luego condensaron una deslumbrante bola de energía en el aire No, salamandra violenta, vete rápido al ver esta situación, Makoto Ito gritó de repente con horror No esperaba que finalmente encontrara la oportunidad de contraatacar, sino que cayó en una crisis Rugido Sin la orden de Makoto Ito, el violento tritón ya está tratando de escapar del dragón que escupe fuego, pero la fuerza que ejerce el dragón que escupe fuego no es una broma Dos garras del dragón de fuego Boom En este momento, la bola de energía en la boca del dragón que escupe fuego había llegado a su límite, formando un rayo de luz que atacó a la violenta salamandra frente a él Con la contención del dragón que escupe fuego, quemó, casi perfectamente golpeó la espalda de violento salamander, provocando que soltara un grito Quemarse tiene el mayor poder la primera vez, pero el poder detrás de él disminuirá lentamente, por lo que esta habilidad no se puede usar de forma continua, y es mejor lograr el efecto de muerte la primera vez Comentarista El resultado del estancamiento entre los dos Pokémon salió a la luz El violento tritón del jugador Ito fue golpeado con fuerza por la quema del dragón que escupe fuego de Shiaozhi Es genial, el juego es así de emocionante Vamos, maestro Shiaozhi, y ve por el dragón que escupe fuego La gente de Shenau sale de canto Con el poderoso ataque del dragón que escupe fuego, junto con la emoción del comentarista, la audiencia repentinamente vitoreó, mientras que algunas personas en el área de Shenau tenían cara de hierro No lo fueron por las últimas palabras de la gente de canto La razón, porque saben que estas personas solo están hablando de Makoto Ito Si Shiaozhi fuera tan arrogante en Shenau, se estima que ellos también serían así Su complexión se debía principalmente a que Makoto Ito había perdido la cara en el área de Shenau Rugido tilde Cuando terminó el ataque ardiente, la figura de la salamandra violenta también apareció en los ojos de todos Vi quemaduras obvias en su espalda y mucha sangre en sus alas De un vistazo, supe que las garras de los dragones que escupen fuego no estaban débiles cuando atraparon a la violenta salamandra hace un momento De repente me di cuenta de que no hay mucha gente que apoye la copia, casi nadie habla de esto, rugido Vi al dragón que escupe fuego rugir ferozmente en la parte superior del violento tritón Y la intención asesina en sus ojos pasó al violento tritón, a diferencia de otros Pokémon, antes que el dragón que escupe fuego Una pequeña isla por sí sola ha matado naturalmente a muchos Pokémon El tritón violento usa miles de millones de ondas de choque al ver al tritón violento herido Makoto Ito habló de inmediato Conforme pasó el tiempo, fue su tritón violento el que resultó desfavorable al final Rugido Después de escuchar las palabras de Ito Makoto, la feroz salamandra rugió y fue envuelta en energía azul Y luego se estrelló contra el dragón que escupe fuego HMPH, también usamos miles de millones de ondas de choque al ver el violento tritón atacante El dragón que escupe fuego también rugió, envuelto en energía azul Y luego se estrelló contra el violento tritón atacante BAM BABABARA Después de que los dos chocaron, hicieron un sonido chirriante Lo que significaba que eran comparables, dependiendo de cuya fuerza física y rendimiento fueran feroces Narrador Lo acerté Los Pokémon de los dos jugadores usaron las mismas habilidades No sé quién será el ganador esta vez Rugido En menos de unos segundos, el dragón que escupe fuego repentinamente rugió con fuerza, y la energía azul en su cuerpo abrumó instantáneamente a la violenta salamandra y la tiró hacia atrás Dolor, sus alas se detuvieron inmediatamente por un tiempo, y la fuerza de impacto del vuelo hacia atrás se detuvo Narrador El resultado está aquí, el dragón que escupe fuego de Shiaozhi, que es mejor para sacar ventaja en este punto muerto Maldita sea, las llamas en el campo se han vuelto más pequeñas La mejor manera es reemplazar el Bideland Shark, pero he agotado la cantidad de veces que cambié en esta batalla Sabía que dejaría que el Bideland Shark se quedara por un rato Al ver que la violenta salamandra gradualmente se ponía en desventaja, Makoto Ito se veía muy feo, apretó los puños y aparecieron las venas azules en el dorso de la mano Llegó a Kanto esta vez pero planeó reírse ferozmente de Kanto De esta manera, no solo se puede cambiar su notoriedad en la región de Shenao puede mostrar su fuerza aún más Pero no esperaba que usando el Pokémon de su padre, todavía tuviera este resultado Esto lo hizo un poco inaceptable, pero lo que lo hizo aún más inaceptable fue que esta persona que lo avergonzó fue asesinada a mitad de camino Su rival amoroso, aunque Shiaozhi no lo tomé en serio Salamandra Antidisturbios, usa la captura del dragón Hasta ahora, solo hay una pelea Esta es una batalla de vida o muerte, el Pokémon campeón, cuatro de los suyos han muerto Si no pueden ganar, serán completamente terminado Vi las patas de las patas delanteras de la salamandra de tormenta estallar en una luz blanca al instante Y luego las alas rojo sangre revolotearon, y rápidamente atacaron al dragón que escupe fuego arriba Esquiva, luego usa el corte de baldosas Al ver el violento tritón atacante, el dragón que escupe fuego esquivó hacia la derecha, evitando el agarre del violento tritón, y luego levantó su mano derecha, cortó una baldosa y aplastó a la violenta salamandra En el cuello largo del tritón, déjelo rugir Cuando la violenta salamandra estaba aturdida, Xiaozi habló de nuevo y vio que las garras del dragón que escupe fuego florecieron instantáneamente con luz blanca y se estiraron, y luego golpearon ferozmente el abdomen del violento tritón y lo giraron hacia Hit El terreno Auge Rugido Siguiendo el agarre del dragón que escupe fuego, el tritón violento se estrelló contra el suelo y gritó fuerte Esta vez realmente lo lastimó Primero, había un corte de teja en el cuello, y luego otra vez Un rasguño de dragón en el abdomen, duele con solo pensarlo El dragón que escupe fuego no es un pokémon de tipo dragón, pero el pokémon con el personaje de dragón no se obtiene al azar Aunque no es un tipo de dragón, el dragón que escupe fuego puede usar algunas habilidades que solo pueden usar los pokémon tipo dragón Además, la apariencia es similar a la del pokémon dragón, y el nombre del dragón que escupe fuego definitivamente es digno de su nombre Cuando ya en este momento, el dragón que escupe fuego se abalanzó rápidamente y cayó al suelo mientras el violento tritón no había reaccionado, mirando ferozmente al violento tritón Rugido En el momento en que miró los ojos del dragón que escupe fuego, todo el cuerpo del violento tritón de repente encendió llamas, envolviendo todo el cuerpo, haciendo que el violento tritón ya herido se sintiera aún más miserable Llama instantánea, esta habilidad es un poco similar al arte del alumno, pero es de naturaleza completamente diferente Siempre que la otra parte vea sus propios ojos, puede cubrir instantáneamente los elementos de fuego circundantes en el cuerpo del oponente, encendiendo una llama enorme Aunque se puede llamar una llama momentánea, tiene un límite enorme La distancia no puede exceder los 3 metros De lo contrario, el elemento fuego alrededor del oponente no se puede captar en absoluto La razón por la que necesita mirar sus ojos es porque Shiaozzi puede utilice únicamente sus ojos para movilizar el poder mental Aunque existe la absorción y liberación del poder elemental, es movilizado por el poder mental, pero la comprensión de Shiaozzi del poder mental es sólo una técnica de pupila, por lo que se la dio al dragón que escupe fuego A veces aparecerán efectos inesperados Debido a la herida en la espalda, junto con la llama que cubre el cuerpo, la herida en la espalda de la salamandra de tormenta se ha asado con ráfagas de carne, y sigue rodando por el suelo y rugiendo, pero no hay forma de apagarla La llama en el cuerpo Maldita sea, incluso si mueres, tengo que sacarte del caballo, tritón violento, usa aliento de dragón al ver la mirada dolorosa del tritón violento, Makoto Ito gritó con cara de hierro Rugido La violenta salamandra soportó el dolor causado por la llama en su cuerpo, condensando ondas de energía verde en el aire, e instantáneamente se movió hacia el ataque del dragón que escupe fuego, porque el violento tritón estaba cubierto de llamas, por lo que era verde En la onda de energía, también hay una capa de llama sobre ella Asimilación Mirando al violento tritón, el dragón que escupe fuego encendió llamas de temperatura extremadamente alta, incluso si era varias veces más alta que la temperatura del magma El dragón que escupe fuego se envolvió en llamas, uno a la izquierda para esquivar y esquivar después del aliento de dragón de la violenta salamandra, se afeitó directamente sobre la espalda del violento tritón Rugido Un largo rugido sonó detrás de la salamandra de tormenta, rugido Un largo rugido sonó detrás de la salamandra de tormenta, vi las llamas del dragón que escupe fuego y las llamas de la violenta salamandra fusionarse entre sí Los colores de las llamas de los dos son diferentes, uno es de color rojo oscuro y el otro es simplemente rojo ordinario Rugido Van tilde Auge Después de que las llamas de los dos se fusionaron entre sí, el tritón violento repentinamente corrió salvajemente por todas partes Resultó que la habilidad de asimilación se usa junto con la llama instantánea La temperatura de la llama instantánea es la misma que la de la llama ordinaria, pero la única ventaja es que no se apagará Al igual que el fuego de amaterasu La habilidad de asimilación se refiere a asimilar las llamas circundantes en llamas de la misma temperatura que la propia Por lo tanto, después de la fusión de las llamas en la violenta salamandra y el dragón que escupe fuego, la temperatura es varias veces mayor que la de la lava en un instante También he dicho antes que incluso si los atributos son diferentes, el poder del nivel y la habilidad es demasiado diferente, y es inútil Al igual que el dragón que escupe fuego actual, incluso si el Pokémon de tipo dragón tiene una defensa fuerte fuerza, está en el límite del dragón que escupe fuego del mismo nivel Bajo la temperatura, sigue siendo un plato Rugido 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 O las llamas en el cuerpo de la salamandra violenta fueron asimiladas lentamente por el dragón que escupe fuego Salamandra de tormenta, date prisa y deshazte del dragón que escupe fuego Makoto Ito se asustó mucho cuando vio al dragón que escupe fuego como ahora ve a la salamandra de fuego Solo viendo que la salamandra de fuego estaba quemada de tal manera hizo que su corazón latiera, y mucho menos punto En este momento, el violento tritón estaba sufriendo de tal dolor Después de más de un minuto de asimilación, el violento tritón se convirtió en polvo negro por la llama caliente, y colapsó en un instante cuando fue arrastrado por el viento El tritón violento pierde la capacidad de luchar, el dragón que escupe fuego gana, por favor, el jugador de Ito reemplace al último Pokémon Al ver como murió el tritón violento, el árbitro tragó saliva y dijo Meow Frog Flower mata a los oponentes, generalmente ocultos por los árboles, haciendo que otros sean invisibles o matando de un solo golpe, y no hay posibilidad de reaccionar Pero este método de tortura del dragón que escupe fuego realmente hace que la gente presente se relaje detrás de escena Si, siendo quemado vivo hasta convertirse en carbón negro, este tipo de miedo paso a paso es exactamente lo que teme la gente Preferiría morir directamente que ser torturado hasta morir lentamente Bajo la elección de mortal, la gente definitivamente elegirá el primer elemento en lugar del segundo elemento ¿Qué diablos hice? Solo hay un Pokémon que mordió a Lushar después de la muerte del violento tritón Makoto Ito se despertó en un instante con las palabras del árbitro, no esperaba hacerlo inconscientemente Con este tipo de presión para matar, Makoto Ito constantemente quería matar a un Pokémon de Shiaoshi, como apostar Después de perder, quería volver, pero no esperaba que cuanto más jugara, más perdería En la sala de recepción, Shiaochen, abstente Debemos abstenernos Aunque solo hay un tiburón terrestre que muerde, todavía hay esperanza para nosotros, padre e hijo Cuanto más miraba Ito Zawa la apariencia actual de Ito Makoto en la pantalla, seguía gritando en su corazón Con la muerte de los 5 Pokémon, ahora sus pequeños elfos originales quedan para morder al tiburón terrestre Si va a usarlo, ya sea poder de combate o comprensión tácita, cooperarán bastante bien En comparación con los campeones que han sido los Pokémon de nivel, o el elfo inicial, son más favorecidos por Ito Zawa Koshi Yo, abandono, bajo la mirada más profunda de Ito Zawa, Makoto Ito levantó lentamente su mano derecha Con la intención de abstenerse, pero cuando Makoto Ito estaba a punto de hablar, de repente su mirada se quedó estupefacta Esa palabra no se podía decir en absoluto ¿Abstenerse? Es bastante hermoso pensar en ello mirando la apariencia de Makoto Ito Shiaozia ha abierto el one-wagin para escribir la rueda en este momento Y Makoto Ito ha caído en el espacio de la ilusión del derecho penal Espacio de penalización, esto, ¿dónde está esto? ¿Cómo es que vine aquí? En el espacio de penalización, Makoto Ito miró los alrededores rojos y gritó con horror Es inútil, este es el espacio que hice Con tu habilidad, y mucho menos con escapar, deberías tener suerte de sobrevivir Como Ito Makoto gritó, la figura de Shiaozhi también apareció antes en la de Ito Makoto Tú, déjame salir Mirando a Shiaozhi frente a él, Makoto Ito gritó enojado, luego corrió hacia Shiaozhi, apretó su mano derecha y golpeó la mejilla de Shiaozhi Al ver la apariencia actual de Makoto Ito, Shiaozhi mostró una sonrisa siniestra, y luego, en los ojos sorprendidos de Makoto Ito, varias cadenas doradas aparecieron a su alrededor, atando instantáneamente sus manos y pies ¿Qué es esto? Déjame ir rápido, me abstuve, me abstuve Después de ver sus manos y pies atados, Makoto Ito gritó horrorizado En un espacio desconocido, más solo su propio rival amoroso La presencia y la irritabilidad que traía el rojo hizo que el corazón de Makoto Ito sufriera un colapso extremo ¿Dejarte ir? Deja de soñar despierto Sigues siendo la primera persona en entrar en este espacio de penalización ¿Te atreves a arrebatarme una mujer y no mires tus propias virtudes? Mirando el rostro de Makoto Ito con lágrimas y lágrimas El desdén de Shiaozhi brilló ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Vete, vete! En ese momento, Makoto Ito estaba luchando presa del pánico con sus manos y pies Resultó que un montón de horribles fantasmas aparecieron en el suelo, y se apoderaron de Makoto Makoto, manos y pies El castigo en el piso 18, no sé dónde vas a colapsar Mirando la apariencia actual de Makoto Ito, Shiaozhi se rió, y luego se sentó en el sofá que apareció de repente, mirando lentamente a los mendigos de Makoto Ito. Escena de tortura Shiaozhi está muy obsesionado con este tipo de sentimiento, siente que puede controlar todo en este espacio, como si fuera un dios El primer nivel es el infierno de los que se sacan la lengua Todas las personas vivas que provocan discordia, calumnian a las personas, se resbalan en la lengua, discuten entre sí y mienten a los demás Sufrirán el dolor de ser arrancadas de la lengua con tenazas de hierro, y el ciclo continuará El segundo nivel es el infierno de las tijeras Cualquiera que instigue a otros a hacer el mal o dañar un buen nombre sufrirá el dolor de ser cortado por las tijeras y el ciclo continuará Solo el segundo infierno del espacio de penalización ya ha causado que Ito Makoto experimente un dolor extremo En este momento, los ojos de Makoto Ito estaban muertos y la expresión de su rostro era aterrorizada y espantosa Solo dos pisos no funcionarán Olvídalo Aunque puedo matarte directamente, todavía prefiero hacerte peor que muerto Esto es mucho más aliviado que matarte Al ver la locura de Makoto Ito, Shiaoshi se comió la boca Dijo ligeramente, dando a la gente un sentimiento de maldad y encanto Fuera del espacio de penalización, ah Después de dejar el espacio de penalización, Makoto Ito, quien estaba levantando su mano para abstenerse de votar, de repente dejó escapar un rugido horrorizado, y al mismo tiempo, la sangre fluía constantemente por la comisura de la boca de Makoto Ito Miró sus manos y tocó la lengua en su boca, Makoto Ito ni siquiera podía decirlo ¿Es ilusorio o realidad justo ahora? Obviamente estaba sufriendo mucho de ese tipo de miedo, pero no había ninguna herida en mi cuerpo, especialmente en el espacio de penalización Mi lengua y diez dedos habían sido arrancados y cortados, pero de repente apareció otro yo en el otro lado, y que él puedo sentir claramente el dolor que he experimentado Jugador de Ito, por favor cambia al siguiente Pokémon, de lo contrario se te considerará abstenerse a medida que pase el tiempo al ver la expresión de Makoto Ito como si viera algo aterrador, el árbitro dijo en secreto Abandonar, abstenerme, me abstengo, déjame ir rápido Makoto Ito reaccionó a las palabras del árbitro, gritando en voz alta en un instante, como si no quisiera quedarse aquí por un momento Narrador Ito decidió abstenerse Esta batalla de vida o muerte es de la región de Kanto Shiaosi de la ciudad de Feng Xin ganó la victoria Al mismo tiempo, Shiaosi también se convirtió en el primer campeón local de nuestro Kanto en los últimos diez años Con la abstención de Makoto Ito, Shiaosi ganó el campeonato de la Quartz Conferencia League, y la audiencia de repente gritó Después de este juego, la reputación de Shiaosi alcanzará un nivel aterrador La región de Kanto también será muy famosa debido a este juego, especialmente el Shusangia de Kanto Las habilidades agudas de la flor de la rana y la poderosa actuación del dragón que escupe fuego hacen que la gente sienta el encanto del Shusangia de Kanto Usted y su familia, esperen a que vaya al área de Shenao y los resuelvan juntos Disfruten su última vez No se asusten a la muerte primero, o perderé algo interesante Con el apoyo de sus subordinados, Makoto Ito abandonó el lugar en voz baja En el momento en que abandonó el lugar de la conferencia, Makoto Ito de repente escuchó la voz de Shiaosi, haciendo que su cuerpo y su cuerpo temblaran y temblaran constantemente Después de aceptar el premio, Makoto Ito no tenía rostro, sin mencionar que todos en la sala no estaban esperando para verlo Ahora, el Pokémon que usó era de su padre, y su fuerza no fue suficiente para ser el subcampeón Esta conferencia de Quartz ha terminado Ahora invitamos a nuestros concursantes a subir al escenario para aceptar el premio Cuando terminó el juego, Shiaosi caminó hacia el podio solo El subcampeón fue Makoto Ito, pero todos en la sala sabían que él ya tenía Es imposible permanecer aquí más El tercer finalista fue Mushanji, pero ahora Mushanji ha regresado con la familia y es imposible venir aquí Lo que también hace que el podio se convierta en el lugar de Shiaosi solo Vaya, hiciste un buen trabajo Es realmente satisfactorio Espero que puedas seguir trabajando duro El anciano Makilan le entregó el trofeo del campeonato a Shiaosi, y dijo al mismo tiempo Shiaosi no respondió a las palabras del anciano frente a él Solo haría lo que quisiera y no estaría obligado por las palabras de nadie En el trofeo del campeonato, había un premio, una bola maestra y un contrato Dado que Shiaosi ganó el campeonato, el impuesto anual en la ciudad de Fengxin, donde se encuentra Shiaosi, se reducirá a la mitad Felicitemos calurosamente a Shiaosi Al escuchar esta noticia, la gente del pueblo que vio la televisión en la ciudad de Fengxin aplaudió, todos aplaudieron en voz alta El impuesto se reduce a la mitad cada año, pero los beneficios son bastante grandes, aunque para personas como Shiaosi que no tienen escasez de dinero Inútil para las familias comunes, pero para las familias comunes, la reducción a la mitad de los impuestos es suficiente Para ahorrar durante unos años, de modo que los niños de la familia tengan la oportunidad de convertirse en entrenadores Pokémon Narrador Aunque el torneo de cuarzo terminó, la insignia que recibió Shiaosi es una insignia de gema, por lo que después de ganar el torneo de cuarzo Tendrá la oportunidad de desafiar a los cuatro reyes celestiales y al campeón proxy del canto, Zhu Longdu Debido a que Du Tianwan solo está actuando para el puesto de campeón, Shiaosi solo necesita jugar cuatro juegos un mes después Si derrota a los tres reyes y a Du Tianwan, quien actúa como campeón, entonces Shiaosi se convertirá en nuestro canto Campeón de patrocinio Cuando terminaron los premios, el narrador dio otra noticia sorprendente, haciendo que la audiencia y los reporteros estuvieran presentes como si olieran un olor a pescado Especialmente los reporteros, filmando constantemente a Shiaosi en el podio del campeonato Estoy deseando que llegue, no sé qué tan emocionante será jugar contra los cuatro reyes Así es, si Shiaosi-sama se convierte en el campeón de patrocinio de nuestra región de canto Entonces nuestro canto será realmente los cuatro reyes celestiales más los campeones Sí, es cierto, Shiaosi-sama también es tan guapo, pero es una pena que el campeón de Shirona le haya dado el primer paso Olvídalo, no tienes que mirar tu apariencia, incluso si no hay Hirona de los dioses, no será tu turno ¿Crees que el maestro Shiaosi golpea la cara de la región de Shinao esta vez, causará conflictos con el campeón de Shirona? No, aunque esta vez le di una bofetada en la cara al área de Shinao Estaba principalmente dirigida a la familia Ito de Shinao, y no debería ser considerada contra todo Shinao Con el rey de reyes y campeonatos un mes después, todo el público estaba hablando de ello El motivo del retraso de un mes es que los cuatro reyes todavía necesitan arreglar el trabajo con anticipación o posponerlo Los reyes están muy ocupados D. Además, un mes también es parte del período de promoción, por lo que la gente de otras regiones también lo notará Una vez que Shiaosi gane el campeonato, la publicidad posterior ahorrará mucho El desempeño de Shiaosi en la batalla de vida o muerte hará que la gente piensa que las probabilidades de ganar son bastante altas Incluso las personas de la alianza piensan que sí Ahora se puede decir que Shiaosi es un personaje como una gran estrella, con múltiples aulas, sin importar su identidad, es el objetivo de varias fuerzas Ha sido mucho trabajo para ti en este juego Aunque muchos de tus socios no han podido jugar, no te preocupes por eso De todos modos, todos son productos de tercera categoría Creo que no estás interesado En el espacio abierto del hotel, Shiaosi será mágico Todos los queridos son liberados y la competencia ha terminado Naturalmente, déjelos relajarse Aunque no hay nada para estar tensos, pero como decir los Pokémon de Shiaosi, a excepción de unos pocos, la mayoría de ellos aún son jóvenes Naturalmente, cuando son juguetones, como la maravillosa flor de la rana, no mires esto La familia a hablar tiene un rostro firme, pero desde la perspectiva de la edad, es sólo un joven en la etapa de crecimiento Mientras Shiaosi y sus amigos se relajaban en el hotel, todas las familias numerosas ya estaban ocupadas En esta conferencia, Shiaosi mostró sus propias habilidades y muchas fuerzas notaron sus puntos fuertes Ahora todas las razas están tratando de imitar las propias habilidades de los Pokémon de Shiaosi, pero desafortunadamente está destinado a fracasar Algunas personas incluso quieren jugar con las mentes de los descendientes de Pokémon de Shiaosi Debo decir que esta es una buena manera Siracuse, Longtian, esta vez tus dos son los más rentables Con la fuerza de Shiaosi, no hay casi nada de que preocuparse mientras los siguientes juegos se desarrollen normalmente En este momento, en el avión, B.E.A.T.R. miró a I.E.I.E. Enfrentando con envidia las caras sonrientes de Oki Siracuse y Yulongtian Así es, tío Oki, si Shiaosi gana el campeonato, por favor ayúdame en el futuro, dijo Sasaki Kenjiro El campeonato es en realidad una posición muy inactiva, pero el poder es muy poderoso En cuanto a Yulongu, el rey celestial que limpia el culo a la liga todo el día, también hay una razón No lo olvides, Yulongu todavía ocupa el puesto de rey celestial Casi todas las cosas que maneja el rey celestial las hace el rey celestial De hecho, el campeón en sí no lo es Lo que hay que hacer, porque su ubicación es el pináculo de una región Casi todo el mundo conoce al campeón de una región Naturalmente, este tipo de enorme popularidad no es comparable a la de la liga Una palabra del campeón puede hacer que la mayoría de la gente en la región se revele en un instante Incluso si la liga quiere suprimir el campeonato, es inútil El desempeño de la gente en el campeonato de la conferencia también puede conseguir muchos seguidores Es sólo el momento de convertirse en una persona respetada Como no se puede suprimir, la liga permitirá que esto tipo de cosas van En lugar de tener un enemigo más, sería mejor tener un colaborador más La relación entre el campeón y la liga es así Cooperen entre sí y obtengan lo que necesitan El campeón del área de patrocinio puede usar los recursos en la liga para lograr lo que quieren lograr E incluso ayudar a su propia familia, siempre y cuando no esté demasiado abrumado La liga puede confiar en la popularidad del campeón para hacer cosas que sean beneficiosas para la liga Por ejemplo, utilizar la popularidad del campeón para abrir un reclutamiento Creo que muchas personas estarán dispuestas a ocupar el puesto La liga es una organización enorme, lo que falta es mano de obra En la alianza actual, todas las regiones compiten entre sí Sólo cuando son poderosas pueden ser decentes sin ser tragadas e infiltradas La alianza en la región de Canto ya se considera buena Después de todo, tiene un gran territorio y muchos poderes Y la potencia general está absolutamente clasificada ¿Eh? Esta fuerza es En ese momento, Xiaozi, que estaba descansando con sus amigos en el espacio abierto del hotel De repente sintió una fuerza mental familiar Ha pasado mucho tiempo, Xiaozi Justo cuando Xiaozi estaba a punto de recordar al maestro de este poder mental Una enorme figura ilusoria apareció en el cielo sobre la meseta de cuarzo Haciendo que muchos entrenadores miraran hacia arriba Dado que el final de la competencia de la conferencia de cuarzo está a menos de un día de distancia Y un mes después, el rey del cielo y el campeonato aún se llevarán a cabo Muchos entrenadores no se han ido y están esperando la competencia un mes después Supersueño Al ver este enorme fantasma, los ojos de la rueda de escritura de Xiaozi se encogieron repentinamente Porque esto era completamente diferente al contraataque del Supersueño original Originalmente pensó que Supersueño seguiría siendo el mismo que el original, ¿verdad? Cuando el entrenador envió en la carta de invitación Fue inesperado que Xiaozi apareciera de una manera tan destacada Con la aparición de Xiaozi, muchos reporteros han comenzado a grabar con cámaras E incluso a informar sobre el terreno Vi tu juego, debo decir que eres tú No sé cómo te estás preparando, pero te espero en cualquier momento El Supersueño ilusorio, con los ojos azules brillando, da una fuerte sensación de estrés mental ¿Sigues siendo el mismo que antes, Xiaomen, odias tanto a los humanos? Al escuchar la voz de Xiaomen, Xiaozi caminó hacia el cielo durante un mes Y luego dijo, Monsteps no solo puede moverse en el aire, sino que incluso puede ser corto El tiempo flota en él Por supuesto, seres humanos incompetentes, ¿por qué nos ordenan con un poder tan poderoso? Después de escuchar las palabras de Xiaozi, Xiaomen dijo en un tono violento Lo que provocó que muchos entrenadores inclinaran la cabeza e incluso miraran al super No puedo soñar con eso No dije eso, no todos los humanos son los rockets que imaginaste Y también hay entrenadores muy honestos ¿No lo has visto? Al ver que Xiaomen todavía odia a los humanos como siempre, Xiaozi frunció el ceño En la última conversación con Xiaomen, Xiaozi también dijo esto Pensó que Xiaomen iría a verlo por sí mismo, pero por lo que parece ahora, Xiaomen nunca debe haber visto a otros entrenadores Este tipo de cosas aburridas ya no son necesarias Mientras te derrotemos, solo hay un destino para la humanidad, y ese es la muerte Al escuchar las palabras de Xiaozi, Xiaomen dijo con entusiasmo, la sensación de vacío que ha sido reprimida durante un mucho tiempo Estalló instantáneamente La investigación de los rockets sobre los Pokémon, junto con las cosas malas que solían hacer, ha distorsionado gravemente la mente de Xiaomen ¿Qué tipo de Pokémon es este? ¿Rockets? ¿Es el Pokémon de los rockets? ¿Qué? ¿Para destruir nuestra humanidad? ¿Qué diablos está pasando? La Liga nos lo explicará pronto La conversación entre Xiaomen y Xiaomen hizo que los entrenadores de Quartzplateau entrarán en pánico La conversación que destruyó a los seres humanos hizo que los entrenadores presentes se sintieran un poco desconcertados Maldita sea, no esperaba que Xiaomen apareciera en un perfil tan alto En ese momento, Sakaki, en la base de los rockets, miró a Xiaomen en la pantalla, apretó los dientes y dijo Xiaomen, pero gastó enormes recursos El Pokémon no solo se escapó, sino que también apareció frente a personas con un perfil tan alto Junto con el diálogo entre Elish y Aozhi, Sakaki ya ha sentido la crisis de los rockets Muchos entrenadores conocen la organización de los rockets, pero nunca han estado en contacto Después de todo, estos entrenadores no tienen nada que ver con los rockets Naturalmente, no pueden reunirse, pero ahora Xiaomen y Aozhi les hacen sentir que todas estas cosas fueron hechas por los rockets Junto con el hecho de que Yolong Du a menudo golpea algunas bases importantes de los rockets Estas noticias naturalmente también se transmiten Este es el caso de los seres humanos Antes de que las cosas se acepten a sí mismos, solo serán tratadas como entretenimiento Parece que has tomado una decisión, así que tienes que pensar claramente en las consecuencias Después de escuchar las palabras de Xiaomen, los ojos redondos de escritura de Jade de Tres Goudesh y Aozhi Se transformaron instantáneamente en un espejo magnífico, un enorme poder mental, instantáneo y super el sueño sostiene Ja 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 ja, mereces ser el entrenador más poderoso de la humanidad Su propia fuerza es realmente asombrosa Después de tres días, no habrá desaparición, pero es una lástima que no hayas encontrado el sueño De lo contrario pueden matarte juntos Al ver su poder mental, Xiaomen de repente se rió, con una especie de locura en él Y luego una tarjeta con un mapa flotó frente a Xiaosi, y luego, el fantasma de Xiaomen, se desvaneció lentamente Fuera de la vista de todos En este momento, el Dr. Oki y otros, que todavía estaban en el avión, también vieron el diálogo entre Xiaomen y Xiaosi, y sus ojos estaban un poco sombríos Esto no es una broma Es posible crear un fantasma tan grande, y la fuerza no necesita ser cuestionada Luego, bajo las órdenes del Dr. Oki y otros, el avión inmediatamente dio la vuelta y voló de regreso a Quartzplateau Para algo tan grande, debemos pensar en una solución segura, de lo contrario el impacto del asunto no será tan simple Como uno más uno Xiaosi, ese elfo es, después de que Xiaosi aterrizara en el suelo, las tres hijas de Sirona se apresuraron y el anciano Macchilan se unió Necesito estar tranquilo, abuelo Macchilan, llámame cuando el abuelo y ellos vengan, explícame juntos en ese momento, y logré un par de veces para salvarlo Mirando el mapa en la tarjeta que tiene en la mano, Xiaosi encendió uno Ian, luego caminó hacia la propia habitación del hotel Ya veo, cuando lleguen, enviaré a alguien para que se comunique contigo, para que puedas descansar bien después de escuchar las palabras de Xiaosi, Macchilan dijo Y también descubrió que el objetivo de Chaomen esta vez es Xiaosi Y las tres chicas miraron la espalda de Xiaosi con un poco de preocupación, era la primera vez que veían a Xiaosi así Hola, eh, sistema, dijiste que realmente lucho contra Chaomen, ¿cuál es la posibilidad de ganar? Después de regresar a la habitación, Xiaosi se acostó en la cama, respirando de cigarrillos y luego dijo Dim tilde Las probabilidades son 50-50 Combinado con algunos factores inesperados, es difícil predecir el resultado ¿Es eso cierto? No sé si dejé salir a Xiaomen así en ese momento, si me estaba escondiendo o buscando problemas Pensando en mi amor por Xiaomen debido a mi vida anterior, ayudó a Xiaomen a escapar de los rockets Grilletes por un tiempo El corazón de Xiaosi estaba un poco enredado Según el trabajo original, la fuerza de Xiaomen también está en la cima de la bestia de tercer nivel, pero ahora, Xiaomen es una verdadera bestia de segundo nivel, lo cual es una gran diferencia Esto no es una broma Debido a que Xiaosi ayudó a Xiaomen a escapar de los rockets de antemano, Xiaomen tendrá tiempo para recuperar su fuerza Después de pensarlo, Xiaosi todavía siente que lo que hizo fue correcto Ya no soy una persona común En términos de fuerza, no soy más débil que Xiaomen No hay razón para preocuparse tanto Incluso Xiaomen no tiene miedo ¿No es inferior a él? Es suficiente para mí vivir tanto tiempo Esta vez, déjame usar mi fuerza para ver si valgo la pena para seguir viviendo Después de lo mismo, el calidoscopio de Xiaosi giró rápidamente Sus ojos brillaron con firme convicción Esta isla es, Xiaomen Este tipo es realmente bueno para elegirla Es un buen escondite Mirando el mapa en la tarjeta, Xiaosi dijo estupefacto, porque la ubicación de esta isla resultó ser antes de Xiaomen Nadie llegó a un edificio no lejos de la base de los rockets No es de extrañar que Sakaji no pudiera encontrarlo Resultó estar muy lejos y cerca de él Hace dos años, un asistente llamó a la puerta de Xiaosi Resultó que el Dr. Oki y otros ya habían llegado a Quartzplateau Y fue McChillan quien lo envió a buscarlo Xiaosi, hablemos de eso ¿Qué pasó con ese Pokémon después de llegar a la sala de recepción? El Dr. Oki no podía esperar para decir No solo por el impacto de Xiaomen Sino también porque nunca había visto a Xiaomen Hubo bastantes personas que vinieron esta vez E incluso los cuatro reyes celestiales ya habían venido aquí Todos con expresiones solemnes Se remonta al día en que llegué al Changpan Ignatium Fue así arroba por ciento arroba por ciento Después de la narración de Xiaosi Todos finalmente entendieron lo que sucedió Y algunos simpatizaron con los super sueños Al mismo tiempo, él estaba muy enojado por lo que hicieron los rockets Maldita sea, son los rockets otra vez No es de extrañar que no haya habido movimientos importantes en los últimos años Han estado planeando en secreto El Dr. Oki dio una palmada en la mesa con enojo La familia Oki y los rockets están en desacuerdo Ahora que tal cosa sucede El Dr. Oki naturalmente está muy enojado Machilan La situación actual no se puede resolver derrotando a los rockets Según Xiaosi, el Pokémon llamado Superdream Tiene la fuerza de un monstruo de segundo nivel Sin mencionar la superpotencia más difícil Es un Pokémon Este asunto debe ser explicado a la gente en cualquier caso De lo contrario tendrá un gran impacto en Xiaosi Sin mencionar que Xiaosi no ha hecho nada malo con este asunto Después de que Machilan terminó de hablar Beaterie también dijo Ahora Xiaosi si ya es yerno de su abejaruco Por lo que, naturalmente, quiere ayudar a Xiaosi Sin mencionar que Xiaosi no ha hecho nada malo Damos y la acuse Si, este asunto debe ser anunciado Ahora la reacción del público no es una broma Está todo en mal estado Yulongtian Comparto los mismos puntos de vista que Siracuse y Beater Sin mencionar que este asunto no solo dará una explicación al público Sino que también mejorará la imagen de Xiaosi Xiaosi, ¿qué piensas? ¿De verdad quieres ir en tres días? Kona, uno de los cuatro reyes celestiales Miró a Xiaosi con algo de preocupación Aunque solo se había visto una vez Tuvo una gran influencia en Xiaosi Además, también notó que Xiaosi ayudó a su hermano durante la competencia Tengo que irme Y estoy solo después de escuchar las palabras de Kona Xiaosi encendió un cigarrillo y luego respiró hondo No, no estoy de acuerdo Has visto al Pokémon llamado Chaomen La fuerza no es una broma ¿Cómo puedes ganar, o tal vez saldrá fuera si estás solo y ni siquiera traes el Pokémon? De vida humana Tan pronto como la voz de Xiaosi bajó El primo de Yulongdu dijo emocionado Es raro que la relación de Xiaosi con la familia de Yulong Haya progresado Y él sigue siendo su propio primo ¿Cómo pudo Yulongdu aceptar dejar ir a Xiaosi? Xiaodu tiene razón Absolutamente no Aunque tu propia fuerza es muy fuerte Enfrentando al Pokémon super poderoso de nivel monstruo de segundo nivel Todavía hay mucho peligro Y no estoy de acuerdo Tan pronto como Yulongdu terminó de hablar El abuelo de Xiaosi, Yulongtian También negó con la cabeza Y todos los presentes fueron iguales No accediendo a que Xiaosi fuera solo No tenemos derecho a elegir No has estado en contacto con Xiaomen Así que no conoces muy bien su carácter Incluso si he estado en contacto con él tres o cuatro veces Puedo no lo entiendo completamente Pero estoy seguro de que si no voy La gente común sufrirá primero El estilo de comportamiento de los Rockets debe ser entendido por usted Siempre que beneficie sus intereses Lo harán a toda costa Xiaomen es lo mismo Al ver la reacción de todos Xiaosi se conmovió en su corazón Pero negó con la cabeza y lo vetó Se puede decir que Xiaomen era él mismo Después de que mató a su novia en su vida anterior Y entró en el mundo de los asesinos Su corazón se ha retorcido Y tiene una actitud indiferente ante la vida Bajo la obstrucción de todos Xiaosi finalmente sintió que estaba soltero Y se dirigió al lugar acordado con Xiaomen En cuanto a la causa de Xiaomen La Alianza también ha anunciado la causa E incluso realizó una conferencia de prensa Para explicar toda la causa del asunto De repente Las opiniones de la gente común sobre este asunto Han cambiado enormemente En primer lugar Xiaosi es considerada una persona amable por ellos Que ayuda a Xiaomen E incluso quiere cambiar la visión de Xiaomen Sobre la humanidad En cuanto a Xiaomen Debido a los Rockets Muchas personas son comprensivas E incluso lamentables Pero esta es solo una pequeña cantidad de personas Después de todo Xiaomen va a destruir a la humanidad Debe haber muchas personas Que no lo apoyen Este asunto el desafortunado Son los Rockets de Sakaji Xiaosi No estoy de acuerdo ¿Por qué quieres ir tú solo? No están todavía Quairon y Shuihun Y yo también soy un campeón También puedo ayudar ¿Puedes traernos? En la habitación Sirona agarró el brazo de Xiaosi Con entusiasmo Realmente no quería que Xiaosi Se enfrentara a Xiaomen sola Deja de crear problemas Ya pienso en este asunto Quairon y Shuihun definitivamente no son buenos Aunque ambos son bestias divinas de segundo nivel Shuihun no ha sido ascendido por mucho tiempo después de todo Y Quairon ha dominado la ley del ataque Sistem Pero también es bastante desventajoso Enfrentarme al sistema de superpotencia Incluso conmigo como soporte No es que Quairon no sea fuerte En realidad Si él y Quairon luchan contra Xiaomen juntos Tendrá al menos un 70% de seguridad de ganar Pero después de hacerlo Xiaomen definitivamente no cambiará su visión de los humanos E incluso lo hará Ayuda de Quairon Los Pokémon también están disgustados Que Xiaosi no quiere ver Es más Xiaomen es un sistema de superpoderes Si quieres escapar Xiaosi no puede detenerlo La teletransportación no es una broma Y mucho menos Xiaomen Una bestia de segundo nivel Una vez que escapes Tendrás que enfrentarlo a continuación Pero no es una pelea justa Sino un golpe fuerte Aunque Xiaosi tiene la existencia de gemas flotantes La capacidad de las gemas flotantes Es sólo la capacidad de controlar el poder mental Para hacer pensamientos similares Y mover a Xiaosi instantáneamente La ocurrencia del incidente de Xiaomen Xiaomen puso a la gente lo suficientemente nerviosa Como para olvidar el campeonato del rey del cielo Un mes después Después de todo Las palabras de Xiaomen son bastante disuasorias Y muchas personas nunca han visto El poder de la bestia de segundo nivel Sede de Rockets Date prisa y envía a alguien al chico Y toma la tarjeta con el mapa Maldita sea Xiaomen No puedes escapar de la palma de mi mano Dijo Sakagi Quien arrojó cosas en la sede de los Rockets Si, jefe, a quien enviamos Ese chico es muy poderoso Y el capitán de nuestro escuadrón No puede vencerlo en absoluto Después de escuchar las palabras de Sakagi Dijo un miembro del equipo Rocket Dejemos que apoyo y lance pasen Y no hagan las cosas grandes Ahora mucha gente está rechazando a los Rockets Solían ser ignorados De todos modos No nos afectará Pero ahora todo el mundo nos ve como los Rockets La espina clavada el ojo Una vez descubierto Definitivamente será golpeado por la alianza Después de escuchar las palabras del miembro Sakagi se calmó Se sentó en la silla del jefe Y dijo con un rostro sombrío Ya fuera Xiaomenos y Aosi Que estaba armado Esto hizo que su corazón se sintiera incómodo Durante mucho tiempo Los Rockets tienen cuatro cuadros A saber, apoyo, atena, lance y lambda Los cuatro son entrenadores de nivel rey Solo son superados por Sakagi en los Rockets Por supuesto, hay algunos Sakagi Subordinados ocultos No lo haré presente los Saki Estas cuatro personas no solo tienen un alto estatus en los Rockets Sino que también cuentan con el apoyo de Sakagi No hay absolutamente ninguna otra palabra en términos de confianza Los subordinados entienden Iré con el maestro Apolo y el maestro Lance Al mismo tiempo después de escuchar las palabras de Sakagi El miembro de los Rockets se inclinó y luego salió de la habitación donde estaba Sakagi Por la noche, Xiaosi llegó solo al espacio abierto del hotel y liberó a todos sus amigos de la pokebola Hoy, estos socios también tienen muy claro lo que sucedió durante el día Después de todo, algunos de ellos han tenido dos manos con Xiaomen Pikachu, Big Steel Snack, Bidiao, Win Speed Dog, Shumi Junio, Quailon, Banjira, Meow Frog Flower, Giant Pincermantis, Fire Bean Dragon, Laluras, Ibrahimovic Estos son todos Xiaosi vino a este mundo one para cosechar el mayor logro Escucha, debes entender lo que pasó hoy No sé si puedo volver esta vez, así que quiero preguntarte algo con anticipación Al mirar a su Pokémon, Xiaosi no quería hacerlo, pero sus ojos se humedecieron anormalmente y el tono del habla era un poco ronco Pensé que ya lo había visto, pero cuando llegó el momento de enfrentarlo, Xiaosi descubrió que había algunas cosas que no significaban que pudieras rendirte si quisieras Los amigos frente a él, Xiaosi no quería dejarlos Sin embargo, el nivel actual de fuerza de Xiaomen de la bestia de segundo nivel también fue causado por su propia ayuda Cuando llegó a este mundo, descubrió que los elfos eran en realidad un grupo de chicos muy lindos Crecer con los elfos como hermanos y hermanas es realmente algo muy feliz En la vida pasada, Xiaosi nunca pensaría que existe una amistad así sin un propósito Pero en este mundo, Xiaosi realmente sintió la amistad con los elfos, y la hermandad que vio con Xiaomao Después de escuchar las palabras de Xiaosi, sus amigos también negaron con la cabeza Expresando que no querían separarse de Xiaosi, pero entre ellos, solo Shuijun y Quailong podían ayudar a Xiaosi A los ojos de los forasteros, eran muy poderosos, nivel campeón, pero a los ojos de la bestia, tal fuerza está lejos de ser suficiente ¿Por qué tienes esta expresión? No estoy destinado a perder, ¿no entiendes mi fuerza? Soy muy fuerte, además, tu maestro, tengo una carta de mano que salva vidas Mirando la pérdida de mis socios con una expresión, Xiaosi sonrió de repente, levantó su brazo derecho, revelando unos pocos bíceps Lo cual era bastante extraño ¡Chao! ¡Guau! En este momento, Quailong y Shuijun se pusieron de pie, expresando que querían ir con Xiaosi y pelear con él Aprecio tu amabilidad, pero esto no es lo que quiero que Xiaomen entienda Entre ustedes, Pikachu ha estado conmigo por más tiempo El tiempo contigo es realmente feliz Fui esta vez, principalmente para que Xiaomen entendiera que no todos los humanos somos tan malos como los Rockets Por lo tanto, en esta batalla, la justicia es el factor más importante Es más, Xiaomen y yo somos casi iguales en fuerza Es difícil decir quién gana o quién pierde Durante mi ausencia, debes proteger a mis parientes Me temo que los Rockets usarán en secreto algunos métodos despreciables Déjalo a ti Después de tocar el suave cabello de Shuijunio, Xiaosi dijo que su sueño actual, además de encontrar todas las gemas infinitas, ha agregado una más, es decir, construir un área como el cielo Ahora piénsalo, siempre y cuando las personas que te rodean vivan bien Después de las cosas de hoy, Xiaosi descubrió que cuando tu habilidad es más fuerte, tienes que asumir algunas cosas que puedes hacer Quizás el Xiaosi actual no pueda cambiar el mundo entero, pero una región aún puede hacerlo Ha decidido que si derrota a Xiaomen esta vez, debe construir un área que le pertenezca solo a él, y quiere que esa área se convierta en la más paraíso de ensueño en el mundo Es más, Xiaosi también tiene una carta de mano super Esta carta de mano hace que Xiaosi sea 100% inmortal Es una carta de copia única Xiaosi ya ha pedido al sistema Usar una carta de copia única es solo un asunto momentáneo Después se va, el tiempo en este mundo también se detendrá, tal vez se vuelva muy lento, casi lo mismo que detenerse Además, todavía tiene la habilidad pervertida de Izanaki, pero desafortunadamente una vez que usa esta habilidad Su fuerza se reducirá enormemente y solo hay un gran retorno a la píldora original Lo que significa que solo puede recuperarse una vez, por lo que preferiría usar una carta de mazmorra que Izanaki fácilmente Dijo antes que no sabía si podía volver, y tampoco sabía si podría volver aquí después de ir a Naruto World Después de todo, Naruto World es un mundo con una alta tasa de mortalidad Aunque tiene un calidoscopio para escribir ojos redondos, no tiene chakra Aunque la defensa de Suzuonuo es fuerte, no es inquebrantable Sin mencionar que una vez que Suzuonuo es descubierto por otros, se estima la probabilidad de ser atacado También 100% Cuando Xiaosi les explicó a sus amigos a qué tenía que prestar atención al irse, no sabía nada al respecto Detrás de la pared, no muy lejos, las tres hijas de Sirona estaban sollozando con lágrimas Incluso Xiaoxue, tal vez en este momento, ella se atrevió a verdaderamente enfrentar su sentimiento interior por Xiaosi Esa noche, Xiaosi no regresó a la habitación, sino que se quedó con sus amigos Al día siguiente, cuando Pikachu y otros elfos se despertaron, la figura de Xiaosi se había ido y solo quedaba una carta en el lugar Al ver el sobre dejado por Xiaosi, Pikachu inmediatamente lo mordió y luego corrió hacia el hotel, tratando de entregar el sobre a la anfitriona, Sirona No sé cómo escribir ensayos emocionales No sé si existe una buena manera Tengo más miedo a los sentimientos Nunca los había escrito antes Y lo es a menudo Resultó que a primera hora de la mañana, Xiaosi se había ido después de que sus amigos se habían dormido, no le gustaba la sensación de separarse Por supuesto, lo más importante era que no sabía cómo decírselo a Sirona, y mucho menos cómo lidiar con su relación con los nazis Y no sabía exactamente qué posición ocupaba Xiaoxue en su corazón Es cierto que a un hombre le molesta, aunque sea una persona honesta, siempre que se le dé una oportunidad Este tipo de cosas es casi natural, incluso sin aprender Según Sirona y otros, esta partida puede ser de sólo unos días, pero para Xiaosi, puede ser un año, tres años, diez años o incluso para siempre, bang 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 En el cielo infinito, Xiaosi dio un paso en el aire sólo Era el paso de la luna Después de todo, el lugar acordado con Xiaomen estaba bastante lejos No sería posible llegar al destino en tres días con sólo caminar Tres días después, torneo meseta de cuarzo Comentarista Estimados entrenadores en la región de Kanto, todos deben haber entendido la causa del incidente de Xiaomen Según las últimas noticias, Mikyachi ya ha puesto un pie en el lugar acordado con Xiaomen Ahora usaremos satélites para venir Viva esto escena sobre la vida y la muerte o más El auditorio en la arena de la conferencia se llenó de entrenadores Y la pantalla grande utilizada para transmitir la conferencia fue reemplazada por una super grande Conectada al satélite artificial en el cielo La imagen resultó ser la escena de Xiaosi sólo entrando en el aire Por favor, no se sorprenda Según la información proporcionada por el abuelo y el abuelo de Mikyachi Xiaosi es un entrenador con superpoderes Muchas personas presentes deben saber esto Al ver a Xiaosi pisando el aire, muchas personas mostraron expresiones de sorpresa Por lo tanto, el narrador inmediatamente abrió la boca para explicar Y también mostró que el poder de Xiaosi no es más débil que el de Pokémon Entonces, no es de extrañar que el Pokémon llamado Xiaomen se quede mirando al maestro Xiaosi Dicho eso, no esperaba que el propio maestro Xiaosi fuera tan fuerte El maestro Xiaosi debe ganar, salvar a la humanidad, salvar Pokémon, destruir rockets A medida que el incidente de Xiaomen se intensificó Incluso otras regiones notaron esta transmisión en vivo por satélite Pero toda el área se transmite en vivo al mismo tiempo Después de todo, el poder de Xiaomen ha pertenecido al nivel de la bestia Si Xiaosi pierde, no es sólo el área de Kanto Incluso otras áreas serán brutalmente atacadas Aunque no sé por qué, siento que la sangre en mi cuerpo está hirviendo constantemente ¿De verdad estoy deseando que llegue el duelo con Xiaomen? Xiaosi, que estaba constantemente en el aire De repente sintió que su espíritu estaba cada vez más emocionado Algo extraño para mí ¡Guau! ¡Bang! Después de cinco horas de prisa Xiaosi finalmente llegó a un lugar a más de tres mil metros de la ubicación acordada por Xiaomen Al mediodía del tercer día Debido a que todavía hay un poco de tiempo Xiaosi tiene la intención de recuperar su espíritu El cuerpo en el estado más fuerte Realmente, ¿qué tipo de clima horrible, estaba lloviendo, no sería el fantasma de Xiaomen? Mirando las nubes oscuras en el cielo y el mar a cierta distancia de la isla Las olas están rodando, casi exactamente iguales como el original Oye Ignorando la lluvia para mojar su ropa Xiaosi se sentó con las piernas cruzadas y cruzó las manos Le tomó más de un día llegar aquí Si supiera la dirección específica, tal vez sólo tomaría una hora o más 2 Llegó El mapa dado por Xiaomen, aunque el destino es muy claro Pero la ruta específica es bastante vaga Por lo tanto, Xiaosi corrió de un lado a otro alrededor de la ciudad de Feng Xin E incluso abrió la guía de ondas para explorar el camino El consumo de un día hizo que la fuerza de Xiaosi cayera casi un 40% Por supuesto, necesitaba agregarlo Justo cuando Xiaosi recuperó su poder mental, la figura de Xiaomen apareció de repente sobre Xiaosi Vi a Xiaomen mirando a Xiaosi con calma en el aire, y no hice un ataque furtivo Esta batalla necesita justicia no sólo para Xiaosi, sino que también la necesita Dado que Xiaosi realmente se atreve a venir aquí solo, entonces él tampoco será lo suficientemente despreciable como para ataque furtivo Arena de conferencias Quartz Apareció, es un super sueño No sé quién es más fuerte o más débil que Superman, maestro Xiaosi Maldita sea, un paso tarde, no esperaba que este chico se fuera temprano En ese momento, entre la audiencia, Apoyo, uno de los cuadros de los Rockets, dijo con los dientes apretados Olvídalo, es demasiado tarde ahora, e incluso si este niño va a la casa de Xiaomen, simplemente se va a morir Lance junto a Apoyo También miró a Xiaosi, quien estaba sentado y descansando en la pantalla Estos dos chicos, siguiendo la orden de Sakaji, fueron aquí para poner el mapa en manos de Xiaosi Pero no esperaban que Xiaosi partiera con dos días de anticipación Según su entendimiento, Xiaosi debería volar directamente al tercer día He pensado que habría tal cosa Rápidamente, registre algunos de los movimientos y habilidades de Xiaomen Y debemos encontrar los puntos débiles para derrotar a Xiaomen Por otro lado, Matt Chiland y el Dr. Damu instaron a varios investigadores a escanear a Xiaomen Aunque tengo confianza en la fuerza de Xiaosi, después de todo, los dos ya están al mismo nivel Sin mencionar que Xiaomen sigue siendo un Pokémon super poderoso ¿Está bien, recuperado y eh? En este momento, Xiaosi, quien estaba sentado en el suelo recuperando su fuerza Abrió los ojos y vio el super sueño en el cielo nuevamente Ven conmigo, debo luchar aquí, ¿no quieres? Al ver a más y más personas reunidas detrás de Xiaosi, Xiaomen dijo Y luego voló directamente en dirección al mar ¡Bang! Mirando a la multitud reunida detrás de él, Xiaosi caminó un mes, siguiendo la figura de Xiaomen Poco después, Xiaosi siguió a Xiaomen a una isla deshabitada, donde Xiaomen había huido antes Se erigió un castillo frío y simple en el centro de la isla ¿No hay espacio para la relajación? Mientras realmente sientas el mundo, definitivamente puedes encontrar que las personas no son lo que piensas Sobre la isla deshabitada, Xiaosi y Xiaomen se abrazaron en el aire ¿Cuál es el significado de estos ahora? Solo quiero encontrar el significado de mi propia existencia En cuanto a los seres humanos, simplemente lo trato por cierto Si no fuera por la razón por la que me ayudaste, ¿crees que los humanos aún sobrevivirían aquí? Después de escuchar las palabras de Xiaosi, Xiaomen respondió, sin ver la tormenta en sus ojos Está chisporroteando Justo después de que Xiaomen terminó de hablar, un rayo cayó entre los dos Después de que el rayo desapareció, Xiaomen y Xiaosi desaparecieron Y luego un sonido repentino de romper a través del cielo sonó Y los dos siguieron unas figuras que aparecieron con esta voz Vi a Xiaomen y Xiaosi haciendo puños con una mano, compitiendo por la fuerza Si no fuera porque la fuerza física de Xiaosi aumentó mucho debido a la relación entre Xabin y Yuebu Xiaomen podría haberlo derribado en un instante Tu fuerza ha aumentado mucho, ¡boom! Sintiendo el poder de Xiaosi, dijo Xiaomen, luego un movimiento instantáneo desapareció Frente a Xiaosi, apareció detrás de él y golpeó ¡Bang! Después de ser golpeado por Xiaomen, Xiaosi tardó un mes en mantener su cuerpo equilibrado Y luego llegó a un lugar con la altura de Xiaomen, mirándolo, y al mismo tiempo el poder de la guía de ondas en su cuerpo también se disitó Transporte, MD, realmente una habilidad difícil en este momento Xiaosi, que había abierto el Wanwajin para escribir la rueda, miró fijamente el súper aburrido y al mismo tiempo sintió el movimiento circundante ¡Ola de misiles! ¡Ola de misiles! Es decir, las dos personas se mueven de la misma manera, sus manos son imaginarias, y una bola de energía azul se condensa instantáneamente en ambas manos y sólo ve, atacando hacia el otro lado ¡Bum! Después de que las dos olas de misiles chocaron, hubo un ruido ensordecedor y la fuerte lluvia circundante continuó cayendo, y los dos ya estaban empapados Es extraño, parece ser capaz de predecir mi próximo movimiento Sé que es una superpotencia en términos de poder mental, pero es la habilidad como predecir el futuro que los humanos pueden dominar Al ver a Xiaosi disparando misiles de ondas como él, Xiaomen frunció el ceño, los movimientos de los dos eran perfectamente consistentes en ese momento, como si se estuvieran mirando en un espejo, lo que hizo que Xiaomen se volviera un poco extraño De hecho, esta es precisamente la predicción que surge de la combinación de copia y conocimiento de Shao Lunian, que puede predecir las acciones del oponente de antemano, y mientras Xiaosi tenga las habilidades de Xiaosi Wei, lo usará perfectamente como el oponente Arena de conferencias Quartz Es tan poderoso, pueden los seres humanos tener una fuerza tan poderosa Ese super sueño es tan fuerte, se movió tan rápido en este momento Maestro Xiaosi, vamos Base de cohetes, ¿cuál es el poder de este niño, realmente los superpoderes tienen un poder tan poderoso? Al ver la confrontación entre Xiaosi y Xiaomen en la pantalla, Sakaki dijo con un poco de sorpresa También sabe sobre superpoderes Pero no se lo tomó en serio Después de todo, los superpoderes más poderosos que los humanos tienen actualmente son sólo el nivel del Rey Celestial Sin embargo, el poder mostrado por Xiaosi ahora sorprendió a Sakaki Si Xiaosi usó este poder para lidiar con los Rockets, Sakaki realmente no tenía confianza en bloquear la ofensiva de Xiaosi Justo cuando Xiaosi y Xiaomen estaban uno frente al otro, no muy lejos de los dos, un Pokémon rosa apareció uno frente al otro Los ojos grandes y llorosos, la cola delgada, la apariencia linda y el enorme poder escondido en el cuerpo pequeño son los sueños que Xiaomen ha estado buscando ¡Ah! rugió Xiaosi, e instantáneamente se acercó al rostro de Xiaomen, golpeando la mejilla de Xiaomen en el pasado ¡Auge! ¡Puf tilde puf tilde puf! Es una lástima que cuando el puño de Xiaosi estaba a punto de golpear a Xiaomen, una gran repulsión apareció repentinamente en Xiaomen Pero la fuerza del puño de Xiaosi aún rebotó la repulsión en Xiaomen, haciendo que se deslizara contra el mar diez veces Muchos metros detonaron una ola De olas ¡Bang! Xiaomen abrió las manos y los pies, e instantáneamente detuvo el impacto del revés Y todo su cuerpo quedó envuelto en una cubierta circular de energía azul, y se estrelló contra Xiaosi ¡Ah! Al ver el Xiaomen que golpeó, el cuerpo de Xiaosi también fue envuelto en las costillas de Suzu, y luego se estrelló contra el Xiaomen que se estrelló contra él ¡Bang! Los dos chocaron, sus fuerzas eran aproximadamente las mismas, nadie se rendiría, y dependería de quien tuviera la mayor potencia de salida ¡Bum! En este momento, la rueda de escritura de Xiaosi giró repentinamente, y las costillas de Suzuonen que envolvían a Xiaosi se volvieron cada vez más sólidas, e instantáneamente derribaron el supersueño Útilde útil de útil de mirando el supersueño que fue noqueado por ella misma, Xiaosi estaba respirando pesadamente en el aire, aunque su poder mental no se consumió mucho Mucho poder físico desapareció Uru te miro, no esperaba que como humano, el poder se pueda comparar con el elfo La fuerza física de Xiaomen también se consumió, pero lo que lo sorprendió aún más fue que Xiaosi, ya fuera fuerza mental o fuerza física La fuerza no es más débil que la tuya ¿Por qué quieres hacer esto? He dicho que no todos los seres humanos son malos, e incluso tus Pokémon son buenos y malos Claramente puedes vivir juntos en paz ¿Por qué quieres romper este equilibrio? Después de escuchar las palabras de Xiaomen, Xiaosi dijo, y al mismo tiempo alivió a Susano Ahora es un poco de energía que se puede ahorrar, y no se debe desperdiciar demasiado Es extraño, mi resistencia debería ser más que eso Es porque la primera vez que disparé con todas mis fuerzas, mi dominio de las habilidades está un poco fuera de lugar Sintiendo la disminución de la fuerza física en el cuerpo, Xiaosi frunció el ceño Ustedes los humanos, usando el poder de nuestros Pokémon para hacer tantas cosas malas, si quieren cambiar esta forma, deben destruir completamente a la humanidad Solo los Pokémon con poder poderoso es el gobernante de este mundo Tan pronto como las palabras de Xiaomen cayeron, se movió y se acercó rápidamente a Xiaosi En un instante punto al mismo tiempo, una luz azul brillaba en sus ojos y una fuerza de pensamiento envolvió repentinamente los alrededores Se ha dicho que no todos los seres humanos serán así Parece que debes estar sobrio y sobrio Al ver a Xiaomen golpeado instantáneamente, Xiaosi también gritó y dijo, caminando hacia Xiaomen en un mes Haz el movimiento, Big Fist El puño izquierdo de Xiaomen emitía una luz azul, y atacó a Xiaosi a una velocidad extremadamente rápida Quiero ser hermosa, caracala mirando la ola del puño que golpea Xiaosi en parte necesita poder transformarse, un brazo derecho esquelético, instantáneamente formado, con los movimientos de Xiaosi y Super Sueños La guía de ondas hace puños juntos Grieta ¿Qué? Después de que los dos golpes chocaran, Xiaosi de repente descubrió que el puño esquelético de Susano tenía grietas Lo que mostraba que el golpe de onda de Xiaomen era realmente muy poderoso Maldita sea, Susano es como un cuerpo de recién nacido Al ver el brazo esquelético agrietado, Xiaosi maldijo por dentro y, de repente, una energía roja se encendió en su cuerpo y lo envolvió En un instante, un esqueleto formó la parte superior del cuerpo de Susano Mantenga el pequeño intelecto firmemente adentro Habilidades inventadas, Xiaomen, este tipo, en realidad puede usar la energía de las olas en su cuerpo hasta tal punto que él es realmente mi oponente más fuerte si es un humano Pensando en el puño de olas usado por Xiaomen antes, Xiaosi yo era realmente sorprendido No esperaba que Xiaomen creara sus propias habilidades ¿Es esta tu fuerza más fuerte? Mirando al Susano de Xiaosi, Xiaomen pudo sentir un gran impulso De repente, el poder de pensamiento que lo había estado rodeando se activó Y Xiaosi instantáneamente sintió que su velocidad se veía afectada Hay muchas restricciones, como si llevara muchos objetos pesados No es bueno, es el poder de la mente, maldita sea Debido a que solo hay una pequeña isla alrededor, además del mar Si Xiaosi tuviera gemas flotantes para flotar en el aire, realmente no podría librar una batalla prolongada en el cielo Arena de Conferencias Quartz Tan fuerte, ¿qué tipo de habilidad tiene el maestro Xiaosi? ¿Es aterrador, es este el nivel del poder de la bestia? Déjame decirte que Xiaosi y Razi son muy talentosos Como ser humano, puede luchar contra las bestias ¿Qué te parece, has analizado las debilidades de Xiaomen? Al ver a Xiaosi que estaba luchando contra Xiaomen en la pantalla El Dr. Rocky siguió instando a los investigadores frente a él Doctor, Xiaomen tiene muy poca información Y todas las cosas analizadas hasta ahora no le sirven al maestro Xiaosi Así es, de acuerdo con los superatributos Debes usar el tipo insecto, o el tipo fantasma y el tipo maligno Pero el maestro Xiaosi no es un Pokémon Al escuchar la voz de urgencia del Dr. Rocky Estos investigadores también fueron uno de los dos primeros No solo se sorprendieron por el poder del super sueño Sino que también se asustaron por el superpoder de Xiaosi Dijiste que eres un niño No se mencionará el título de entrenador campeón ¿Qué tipo de maestro de farmacia, maestro de habilidades Ahora tiene un poder comparable al nivel de bestia ¿De qué estás bromeando? Sede de Rockets ¿Están las cosas listas? Mirando la batalla en la pantalla Sakaki preguntó en estado de shock a sus subordinados detrás de él Jefe, todo está listo ¿Quiere decirles que se vayan ahora? Después de escuchar las palabras de Sakaki Un miembro de Rockets respondió Espera, al menos tenemos que esperar a que este chico debilite el poder de Xiaomen De lo contrario la posibilidad de atrapar a Xiaomen es demasiado pequeña Y ahora solo podemos confiar en Xiaomen para resistir los ataques de la alianza Una vez que termine la batalla entre los dos, nuestros Rockets serán los primeros en ser atacados Ahora, aparte de depender de Xiaomen, solo podemos mover la base primero Al escuchar las preguntas de los subordinados, dijo Sakaki El plan de Sakaki es simple Deja que Xiaosi y Xiaomen mueran primero, y cuando esté a punto de terminar, aprovecharán la oportunidad para atrapar a Xiaomen En ese momento, incluso si hay Xiaosi en la alianza, tendrán que cuidar de la seguridad de la gente común Por supuesto, Sakaki también se quedó atrás Si no logran capturar a Xiaomen, los Rockets se trasladarán inmediatamente a otras áreas Ahora todo está lleno Sakaki también les pide a Atena y Ran que obtengan información importante Da se llevó a estos dos hombres primero El dios sin nombre Merry Profound que significa dragón de inundación En este momento, Xiaosi, quien fue reprimido por el poder de la mente Repentinamente rugió, y de repente, los huesos de Suzuo Nou condensaron un cuchillo largo en un instante Y luego se enfrentó a Xiaomen Recorte Siguiendo la enorme espada larga de Suzuo, un dragón de inundación formado por un flujo de agua Atacó instantáneamente hacia Xiaomen El dios sin nombre Feng Liu, de la técnica de la espada asesina en el cuchillo loco del ojo fantasma Es Xiaosi sintió que las habilidades del Suzuo pueden ser muy pocas, y lo imitó En cuanto al dragón formado por el flujo de agua, también es el elemental energía que suele absorber Shalambyan el efecto del elemento agua que cubre la cuchilla formada por energía ¿Qué? Habilidades elementales Mirando al dragón atacante, las pupilas de Xiaomen se encogieron, y mucho menos los humanos Incluso el propio Xiaomen no puede usar habilidades elementales Después de todo, él es un sistema de superpoderes puro Campo de gravedad Los ojos de Xiaomen brillaron con una luz azul después de que el dragón se acercó a menos de 3 metros, y el dragón de agua fue aplastado en pedazos El cuerpo se ha vuelto más liviano después de que Xiaomen usó el campo de gravedad para romper el dragón de Xiaosi Xiaosi de repente sintió que el peso de su cuerpo que lo presionaba desapareció instantáneamente Resultó que Xiaomen no podía distraerse cuando usaba el campo de gravedad, y sólo podía retirar el poder mental que cubría a Xiaosi Si era un elfo ordinario, Xiaomen no necesitaba gastar tanto esfuerzo Pero Xiaosi también es una persona con capacidad mental y, naturalmente, tiene una fuerte resistencia al poder del pensamiento Esto hace que Xiaomen tenga que mantener la salida del poder del pensamiento todo el tiempo, pero el ataque del dragón hace que tenga que renunciar al pensamiento Poder que suprime a Xiaosi Después de todo, el poder del dragón no es una broma Es una técnica de espada asesina Justo ahora, Xiaomen se sorprendió por el aura asesina que llevaba el dragón No es de extrañar que Xiaosi fuera un asesino en su vida anterior Naturalmente, hay tal impulso, acaba de llegar Después de llegar a este mundo, no lo he usado Además de la relación de Shalunyan, el propósito asesino es aún más inútil Esta vez contra Xiaomen, Xiaosi se vio obligado a usar una habilidad tan poderosa debido a la impotencia Después de todo, se trata de la vida y la muerte de los seres humanos Debe no ser utilizado descuidado Habilidad petroquímica Después de romper el dragón de Xiaosi, Xiaomen repentinamente apuntó con su dedo en la dirección de Xiaosi De repente, Xiaosi se sintió rígido e incapaz de moverse La habilidad petroquímica puede hacer que el cuerpo del oponente se vuelva rígido e incapaz de actuar como una piedra Es una habilidad muy poderosa El misil de onda después de sostener a Xiaosi Xiaomen condensó un misil de onda en el centro de sus manos en un instante Y atacó en la dirección de Xiaosi Auge Crack, haga clic Es muy arriesgado Afortunadamente está Suzuonou De lo contrario se terminará Al ver la grieta en Suzuonou que lo envuelve Xiaosi no pudo evitar regocijarse Pero no ha esperado mucho para que sea feliz Xiaomen la siguiente ola de misiles atacó de inmediato Maldita sea, rómpelo por mí Al ver la segunda ola de misiles golpear El espíritu de Xiaosi estaba tenso Y gritó fuerte El poder mental se emitió sin dinero Y el poder mental de Xiaomen cubriéndose a sí mismo rebotó ¡Bang! Con la salida del poder mental de Xiaosi Una ola de aire irradió del cuerpo de Xiaosi Y el poder petroquímico de Xiaomen se rompió instantáneamente U Después de que se rompió la habilidad petroquímica El poder mental de Xiaomen se recuperó Lo que hizo que emitiera un sonido amortiguado En cuanto al misil de segunda ola de Xiaomen La ruta de ataque también se vio afectada por la ola de aire de Xiaosi Y Suzuonengu, que estaba al lado de Xiaosi, voló U Lo mismo es cierto para Xiaomen Cuyo poder mental fue dispersada por la fuerza por Xiaosi Haciendo que se va clase El estado de ambos no es muy buena ahora Miau 2 Xiaosi A X2 Auge Los dos se miraron y desaparecieron instantáneamente Sus puños se golpearon y solo se escuchó un golpe Los puños de los dos se golpearon en la cara Y por el impacto, todos volaron hacia atrás No es bueno, mi cuerpo no lo dejará ir al ver que estaba a punto de golpear el castillo en la isla Xiaosi maldijo en secreto, mientras Xiaomen volaba en la otra dirección En este momento, de repente, una gran bola de burbujas rosa apareció detrás de Xiaosi Lo que hizo que golpeara el cuerpo del castillo rápidamente para detenerse Esto es Después de que el cuerpo se detuvo, Xiaosi miró la bola de burbujas rosa debajo de él y murmuró un poco extrañamente Miau Justo cuando Xiaosi estaba desconcertado, un elfo rosa apareció frente a Xiaosi, y se rió como un niño, muy travieso, sosteniendo a Xiaosi debajo de él con su mano La burbuja estalló Después de que estalló la burbuja, Xiaosi inmediatamente usó las gemas flotantes para flotar en el aire, mirando al Pokémon sorprendido, soñador Así es, este Pokémon rosa es el sueño de Xiaosi viendo la batalla no muy lejos cuando Xiaosi y Xiaomen se enfrentan Esta es la primera vez que Xiaosi ha visto un sueño real Uno de los Pokémon mágicos, sueña Xiaosi y no pudo evitar hablar mientras miraba el pequeño sueño travieso frente a él Arena de conferencias Quartz Narrador Es tan impactante No esperaba que el duelo entre Xiaosi y Xiaomen atrajera el sueño de uno de los legendarios Pokémon mágicos Tan lindo ¿No está super sueño hecho de genes de sueños? Sí, eso es lo que muestra la información publicada por la Alianza Mira, los sueños y los super sueños son realmente parecidos Sala de recepción ¿Sueño? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el sueño aparece aquí? El Dr. Oki miró el sueño en la pantalla y dijo con cierta sorpresa ¿Está aquí para ayudar a Xiaosi? Dijo Yulongtian a un lado después de escuchar las palabras del Dr. Oumu En cuanto a los otros ancianos, durante mucho tiempo han estado instando a los investigadores a analizar los sueños y tratar de obtener información sobre los sueños, que son bestias super raras como el Rey Fénix Cohetes, jajaja, no esperaba que el sueño apareciera allí Esta es sólo la manera de hacer que la gente se prepare un poco más de eso Si es posible, incluso el sueño será capturado esta vez Mirando el sueño en la pantalla, Sakaji se rió Sólo confió en el gen extraído de las pestañas de ensueño para crear un Pokémon como Chaomen Si se conquista el sueño, siempre que los recursos sean suficientes, la bestia puede ser masiva, producido Los subordinados entienden, lo haré ahora Después de escuchar lo que dijo Sakaji, un miembro de los Rockets abandonó inmediatamente la habitación de Sakaji Sistema Mirando el sueño frente a él, Xiaozi dijo inmediatamente al sistema en su corazón Dim tilde Nombre Sueño Nivel Mago mágico Características Sincrónico Cuando uno mismo sufre quemaduras, envenenamiento y parálisis pasivamente, el oponente también obtendrá el mismo estado normal Atributo Superpoder Potencial Ese más Sistema ¿Qué está pasando? ¿Por qué se muestran los elfos de fantasía en el nivel de fantasía, pero el potencial muestra el nivel del monstruo de segundo nivel? Al mirar los datos de fantasía, Xiaozi preguntó con algunas dudas, era él Es la primera vez que vi este nivel de introducción Dim tilde Ream es un Pokémon que pertenece a uno de los elfos mágicos Este tipo de Pokémon tendrá talentos y poderes sobrenaturales en el momento del nacimiento, pero no puede dominar las leyes Por lo tanto, el nivel después del campeón se muestra uniformemente como un fantasma Los elfos Eso es todo, ¿se puede decir que eres el favorito del mundo? Es pros y contras tener poderes mágicos, pero no puedes dominar las reglas Al escuchar la introducción del sistema, Xiaozi se enteró de los Pokémon especiales de los mágicos espíritu Por cierto, el talento de la fantasía y los poderes mágicos deberían ser las habilidades de transformación perfectas Incluso las bestias se pueden copiar perfectamente, pero el potencial de esta fantasía es solo ese más ¿Significa que su fuerza después de la transformación es solo ese más? De repente, Xiaozi recordó la transformación de la mejor habilidad de Dreaam, y de repente dijo con algunas dudas Que de acuerdo con el potencial actual de Dreaam, no debería ser posible transformarse en un Pokémon por encima del monstruo de segundo nivel Pero este no es el caso en el libro original Dim tilde Debido a que los elfos mágicos son los favoritos del mundo, siempre han sido Pokémon que representan bendiciones Tienen diferentes personalidades El sueño frente al anfitrión es muy juguetón y perezoso Desde su nacimiento, no ha mejorado de forma independiente su fuerza El potencial ese más de la empresa ha crecido gradualmente por sí solo con el tiempo Así es, no es de extrañar que este sueño solo tenga ese más Si lo promueves activamente, deberías poder alcanzar el nivel de la cima de la bestia de primera clase Es una pérdida de un talento tan bueno Explicación del sistema, Xiaoz y es solo entender la razón Aunque el nivel de los elfos mágicos es más débil que el de los super monstruos, no todo es así Sus talentos y poderes sobrenaturales están destinados a ser fuertes en su propia fuerza E incluso algunos elfos mágicos pueden competir con los super monstruos Especialmente el dios de la creación Arteus, es el primer elfo mágico desde la aparición de Pokémon Los talentosos poderes mágicos son las pizarras de su cuerpo Cada pieza tiene un poder enorme Incluso hay muchas bestias, todas ellas Arteus Pokémon creados Miaotilde Miaotilde vi la pequeña mano soñadora saludar Y de repente, una gran bola de burbujas rosa apareció frente a él Y luego Dreami sonrió y saltó sobre la bola de burbujas Lo eres Justo cuando Xiaoz y el sistema estaban discutiendo sueños, el opuesto Chaomen miró los sueños que aparecieron con sorpresa No esperaba que el Pokémon que había estado buscando apareciera tan simplemente en el suyo ¡Bang! Tan pronto como apareció el sueño, Chaomen no pudo evitarlo Sus ojos brillaron con luz azul y una guía de ondas negra pasó disparada El color de la guía de ondas era generalmente azul, pero Chaomen agregó el poder del pensamiento en el Wabegide No solo cambió el color de la guía de ondas, sino que su potencia fue muy superior a la de la guía de ondas Maldita sea, aléjate rápido mirando el misil de onda negra que venía directamente Xiaoz y inmediatamente entró en la segunda etapa de Susano, cuerpo maduro Solo para ver al Susano original con forma de esqueleto, la piel creciendo instantáneamente Luego, la armadura se formó lentamente y lo envolvió Pop Después de formar el cuerpo maduro de Susano, Xiaoz y inmediatamente controló el brazo de Susano Y empujó el sueño hacia el alcance de la ola del misil ¡Bang! Después de alejar el sueño, Xiaoz y controló a Suzu y rompió directamente el misil de onda negra con un puño ¿Eh? No te interpongas en el camino al ver que su misil de ondas fue destruido por Xiaoz y Xiao Mengx movió por un momento y volvió a la cara del sueño Ahora ha perdido la calma por completo debido a la apariencia del sueño Piénsalo también, Superdream aparece debido al gen de los sueños Lo fuerte y lo débil entre los dos son las razones por las que Superdream tiene que averiguarlo Quiere demostrar que su propia copia es más fuerte que el cuerpo original de Dream Para probar el significado de su existencia, al igual que Kaguya Kunmare en el mundo de Naruto Fue tratado como un arma cuando la salvó, y nunca supo cuál era su propósito ¡Chao Men, cálmate! Al ver a Chaomen moverse hacia el cuerpo de Dream y en un instante, Xiaoz y se afeitó apresuradamente y lo siguió de cerca Usando la enorme palma de Suzu Onengu para sostener a Chaomen con fuerza en sus manos ¡Suéltame, ah! Gritó Chaomen emocionado después de ser retenido por Susano de Xiaozi La luz azul en sus ojos de repente brilló, haciendo que Xiaozi de Susano sintiera una enorme ola Poder mental Maldita sea, no importa cómo sea este el caso, el poder del superpoder se vuelve más poderoso cuando está emocionado También lo es Nazi, incluso la promoción de Shulun Yuan Xiaozi resistió el poder mental de Chaomen mientras se quedaba sin palabras en su corazón, pensamiento ¡Miau! Aquí, Xiaozi está tratando de contener a Super Dream Pero Dream está flotando travieso alrededor de Susano de Xiaozi con gran interés Pequeño, muéstrame claramente la situación actual Ahora no es el momento de jugar Apúrate y vete de aquí primero viendo el sueño y mirándose a sí mismo Xiaozi se quedó sin palabras Abrió la boca y dijo Lo que deja a Xiaozi un poco sin palabras es que una bestia de sueños tan poderosa ni siquiera puede ser telepática ¡Bang! En el momento en que Xiaozi estaba distraído y tenía una conversación con Dream Chaomen se liberó de la gran mano de Susano y lanzó un misil de onda negra hacia Dream ¡Maravilloso! Después de ser golpeado, soltó un grito de dolor soñador E inmediatamente usó su teletransportación para evitar los misiles de ondas negras que lo siguieran Sueño, el Pokémon más preciado de este mundo, de hecho fui copiado por ti, pero el más poderoso soy y yo, soy la deida real Mirando el sueño que se mueve constantemente instantáneamente, Chaomen ruge en voz alta Maldita sea, Chaomen está loco Estaba desperdiciando su energía mental Mirando a Chaomen, quien estaba lanzando una gran cantidad de misiles de ondas negras en el área circundante Xiaozi estalló en sudor frío en su frente, y consumió su cuerpo maduro y mucho poder mental El único que puede sobrevivir soy yo al ver que su misil de onda negra ha sido esquivado por la teletransportación de ensueño Chaomen cubrió directamente su cuerpo con superpoderes y avanzó hacia el ataque del sueño ¿Por qué te has estado escondiendo? ¿Me tienes miedo? Al ver que Mengmen siempre evitaba y no atacaba, Chaomen de repente se sintió subestimado ¿Te equivocas, super sueño? La razón por la que DREAM no pelea contigo es porque es innecesario Aunque creaste un Pokémon a partir de los genes de DREAM, al final tú y DREAM son formas completamente diferentes Tú eres tú DREAM son sueños Tan pronto como Chaomen terminó de hablar, Xiaozi alivió a su Saonou y flotó al lado de DREAM y le dijo a Chaomen Miau tilde miau tilde efectivamente, cuando Xiaozi dijo esto, el sueño a su lado asintió Indicando que Xiaozi tenía razón, que lo decía en serio Entre DREAM y yo, solo puede haber uno vivo Nunca admitiré la existencia de este tipo al escuchar las palabras de Xiaozi Si, Xiaomen gritó, su superpoder cubrió instantáneamente todo el cielo ¿Qué? Sintiendo el poder de este superpoder, los ojos de la rueda de escritura de Xiaozi se encogieron instantáneamente, porque este superpoder casi se ha desprendido de la fuerza máxima de la bestia de segundo nivel, y ha entrado inicialmente en la bestia de primer nivel Si, Xiaomen tiene genes de sueños en su cuerpo Es natural tener este tipo de talento Maldita sea, está completamente mal calculado No esperaba que la aparición de sueños hiciera a Xiaomen tan violento La rueda de escritura Wanwajin de Xiaozi gira rápidamente, y él está listo para realizar la ilusión En este caso, solo puede consumir el poder mental de Xiaomen en gran medida, de lo contrario definitivamente no podrá derrotar a Xiaomen Campo de gravedad Al ver los ojos de Xiaomen brillar con luz azul, Xiaozi y Drehami de repente sintieron como si hubiera algo pesado en sus cuerpos, y volaron hacia el suelo en un instante El fuerte campo de gravedad en realidad nos suprimió a mí y a Drehami Fue tan fuerte como la señal de atravesar a la bestia de primera clase Al mirar el suelo que se acercaba, Xiaozi apretó los dientes y su poder de pupila fue instantáneo Liberado, el cuerpo maduro de Susanoo reapareció, envolviendo a Xiaoxi y Drehami en él ¿Es esta habilidad de nuevo? Déjame aplastarlo Susano, quien miró a Xiaoxi, dijo con desdén, y luego un enorme misil de onda negra atacó a Xiaoxi y Mengiun Vamos No hay manera Aunque puedes usar la carta de Mazmorra ahora, es realmente incómodo ver la apariencia de Super Sueño Lucha contra él, y Tom y Zanaki Cuando la voz de Xiaoxi simplemente cayó, la pupila de su ojo izquierdo floreció instantáneamente Una luz roja ¡Bang! En este momento, Xiaoxi y Mengxiang también fueron presionados por la gravedad en el suelo de la isla La enorme fuerza del impacto hizo que esta isla deshabitada temblara sin cesar ¿Eh? Justo cuando Xiaomen pensó que Xiaoxi y Drehami fueron resueltos por él mismo, de repente descubrió que había una inusual fluctuación mental en el humo y el polvo que se desencadenó en la isla debido al impacto en ese momento Es muy peligroso, está casi terminado en el humo, Xiaoxi tenía un sueño en sus manos, y el color de una de sus dos ruedas de escritura ya estaba un poco oscuro Y Zanaki, la máxima ilusión del clan Uchiha, puede transformar instantáneamente todos los factores desfavorables del lanzador, incluida la muerte, en sueños en muy poco tiempo, y puede transformar todos los factores favorables del atacante en realidad Es la máxima ilusión que puede controlar libremente los límites entre la realidad y los sueños y lanzarse sobre uno mismo Es solo que la energía requerida por Y Zanaki es enorme Por lo tanto, en el trabajo original, Danzo trasplantará las células de las mil manos del ocaje original, porque las células en el cuerpo de las mil manos son muy activas y hacen que además de la gran cantidad de chakras que salieron, también tuvo un efecto curativo Si su propia fuerza es suficiente, incluso si no hay toshanjanzels, es suficiente usar y Zanaki, y Xiaoxi confía completamente en el enorme poder de la pupila y el poder de la guía de ondas en el cuerpo Acabo de verificar esto en Baidu El lanzamiento de Y Zanaki no requiere el poder del clan Senju para ser liberado, y han aparecido tramas similares en el anime ¿Qué está pasando? Las fluctuaciones mentales de Xiaoxi son diferentes a las de ahora, tan extraño Sintiendo las fluctuaciones mentales anormales de Xiaoxi, Xiaomen estaba un poco desconcertado, porque las fluctuaciones mentales de una persona han sido desde el momento en que nació Fijo, incluso con el crecimiento del poder mental, esta fluctuación no cambiará Esto no es de extrañar, se puede decir que Xiaoxi ahora existe entre la realidad y la ilusión, y las fluctuaciones mentales son naturalmente diferentes de las originales Xiaomen, ahora es una batalla real, no seré misericordioso mirando a Xiaomen en el cielo, Xiaoxi dijo sin comprender, y Zanaki tendrá limitaciones de tiempo debido a la fuerza del anfitrión Con la fuerza actual de Xiaoxi, Suzo puede durar unos 3 minutos, por lo que Xiaoxi debe luchar rápidamente ¿Con tu fuerza actual, crees que puedes derrotarme? Aunque siento que Xiaoxi es un poco diferente de antes, Xiaomen tiene mucha confianza en su fuerza actual y, naturalmente, no mostrará debilidad Fantasía, te vas de aquí primero La situación actual simplemente no es adecuada para que te quedes aquí Mirando el sueño en sus brazos, Xiaoxi sonrió, y luego se volvió hacia Susano, agarró el sueño directamente y se movió hacia la distancia Fue arrojado ferozmente Maravilloso Antes de que Leán pudiera responderle a Xiaoxi, Reamland se sintió desechada Debido al campo de gravedad en este momento, aunque Reamland está bien en la superficie, simplemente consumió una gran cantidad de poder mental para resistir De lo contrario, Xiaoxi y ella aterrizarán más rápido Xiaoxi también descubrió esto Si hablas con Fantasi, debe ser inútil para él De todos modos, la teletransportación no se puede usar ahora con el poder mental de Fantasi, por lo que este método para dejar que Fantasi se vaya es efectivo y seguro Después de todo, la teletransportación no se puede usar, pero el poder de pensamiento general aún se puede usar, y no hará que Ream resulte herido por el lanzamiento de Xiaoxi ¿A dónde correr al ver que Leán fue arrojado por Xiaoxi? De repente gritó y quiso perseguirlo, pero antes de volar unos metros, Xiaoxi lo interceptó Parece que si no te derroto, no puedo concentrarme en lidiar con los sueños Déjame ver qué poder tienes ahora mirando a Xiaoxi quien se interceptó a sí mismo, Xiaomen golpeó un misil de onda negra ¡Uh! Mirando el misil de onda negra que golpea, Xiaoxi sonrió, sin siquiera esconderse, y atacó directamente hacia Xiaomen ¡No te escondas! Xiaomen frunció el ceño cuando Xiaoxi no se movió, como si no entendiera por qué Xiaoxi no lo evitaba ¡Bang! El misil de onda negra, en los ojos perplejos de Xiaomen, atravesó el pecho de Xiaoxi ferozmente, revelando un aterrador agujero de sangre, y una gran cantidad de sangre fluyó continuamente ¡Xiaoxi! XN Al ver a Xiaoxi siendo penetrada por el misil Bo, las tres hijas de Sirona, el Dr. Oki y otros gritaron en estado de shock, y Anako incluso se desmayó por completo debido a esta escena ¿Dónde estás buscando? ¡Auge! Justo cuando todos pensaban que Xiaoxi había sido asesinado por el misil de onda negra de Xiaomen, el rugido de Xiaoxi vino de repente desde detrás de Xiaomen, con un sonido como si se rompiera en el aire En un instante, el puño de Xiaoxi golpeó el rostro de Xiaomen ferozmente ¡Uh! Gimió Xiaomen después de ser golpeado por el puñetazo de Xiaoxi El puñetazo de Xiaoxi no era una broma, y casi agota todas sus fuerzas En cuanto a los familiares de Xiaoxi, todos dieron un suspiro de alivio cuando vieron a Xiaoxi reaparecer ileso Por supuesto, hay excepciones, como el Benki de los Rockets y el padre e hijo de Ito de la familia Ito ¿Cuál es el problema? Este tipo fue claramente penetrado por mi misil de onda en este momento, ¿cómo podría ser completamente inofensivo? Tocando la herida en su rostro, miró a Xiaoxi en un sueño, excepto por algunos moretones en su cuerpo El tiempo de Izanaki todavía es de dos minutos y medio, será lo más pronto posible sintiendo el límite de tiempo de Izanaki, Xiaoxi dijo en secreto, y luego corrió hacia Xiaomen de nuevo Afeitarse Casi instantáneamente, Xiaoxi apareció frente a Xiaomen, una patada y atacó la barbilla de Xiaomen Muévete instantáneamente viendo a Xiaoxi patear, Xiaomen también reaccionó rápidamente, y un movimiento instantáneo desapareció frente a Xiaoxi Ahí, no quiero escapar después de que Xiaomen usó la teletransportación, Xiaoxi casi desapareció en su lugar con Monwalkishabe, apareciendo donde apareció Xiaomen Es extraño, en realidad puede sentir donde aparezco después de un movimiento instantáneo, Xiaomen miró a Xiaoxi que apareció casi al mismo tiempo que él, y de repente pensó en estado de shock ¡Bang! Esta vez, la patada de Xiaoxi golpeó severamente la barbilla de Xiaomen, y luego fue seguida por un misil de onda azul, golpeando a Xiaomen quien fue pateado al aire de nuevo La razón por la que Xiaoxi conoce la posición de Xiaomen después de un movimiento instantáneo también se debe a la relación de Izanaki Convirtió todas sus desventajas en una realidad favorable Se puede decir que en el lugar donde él y Xiaomen están, han sido afectados por Jixie La asimilación de Izanaki ayuda a Xiaoxi en cualquier momento a transformar los factores desfavorables que lo rodean en favorables Ejen 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 Con las dos ofensivas de Xiaoxi, Xiaomen sufrió mucho daño Aunque ya ha visto el reino de la bestia de primer nivel, después de todo no se ha abierto paso por completo, es solo un estado temporal Xiaoxi, este tipo, parece estar relacionado con las fluctuaciones de poder mental en este momento ¿Qué es? Mirando la apariencia actual de Xiaoxi, Xiaomen está constantemente observando las diferencias en el cuerpo de Xiaoxi, pero excepto que su poder mental es un poco anormal Los demás no son diferentes en absoluto Aún quedan dos minutos Debe ser más rápido Sintiendo el tiempo que le quedaba a Izanaki, Xiaoxi una vez más usó el paso de la luna y se afeitó, e instantáneamente desapareció en su lugar, y el super sueño también fue donde Xiaoxi desapareció Instantáneo, se utilizó la teletransportación Vi a Xiaoxi desaparecer y aparecer, y las dos figuras aparecieron de un lado a otro en el cielo Ahora tengo que usar las artes físicas tanto como sea posible Aunque Izanaki es poderoso, consume demasiado poder y energía mental Después de un poco más de un minuto, mi guía de ondas y mi poder mental se han consumido y solo queda menos del 30% Xiaoxi está persiguiendo a Xiaomen mientras siente el consumo de su cuerpo Aunque solo puede usar la píldora rejuvenecedora grande restante, una vez que se usa, aunque el cuerpo se recuperará completamente a su punto máximo El efecto de Izanaki se ha ido, por lo que Xiaoxi debe usar solo el poco tiempo que queda para derrotar a Xiaomen Agitar el puño justo cuando Xiaoxi se distrajo y sintió el consumo en su cuerpo Xiaomen aprovechó la oportunidad, y un puño agitado golpeó a Xiaoxi en el abdomen ¡Ah! ¿Es una ilusión? No, el sentimiento que lo golpeó en este momento es definitivamente una entidad Al ver a Xiaoxi reaparecer sin heridas, Xiaomen frunció el ceño y sus ojos brillaron con luz azul E instantáneamente disparó tres disparos consecutivos a Xiaoxi Misiles de onda negra ¿Ataque fuerte? Todavía es un minuto y medio Mirando los misiles de onda negra, Xiaoxi se afeitó y se desplazó de un lado a otro entre los misiles de tres ondas No había manera Suzu ya no se podía usar, y el consumo era demasiado grande Con el poder de pupila actual de Xiaoxi, no podría sostenerse en absoluto Aunque el método de ahorro de energía de Xiaoxi es bueno, Xiaomen no es un idiota Sigue lanzando misiles de onda negra, haciendo que Xiaoxi no pueda acercarse en absoluto, y ocasionalmente usa a Izanaki para reemplazar sus heridas, pero fue evitado por la teletransportación de Xiaomen Después de ir y venir, a Izanaki de Xiaoxi solo le quedaban 30 segundos, y Xiaomen también consumió mucho poder mental No hay forma, solo puedo pelear, de todos modos, usaré el Daoyu andan de todos modos, solo apueste en los últimos 30 segundos ¿Eh? ¿Qué está haciendo este tipo? Mirando la energía roja formada alrededor de Xiaoxi, Xiaomen inmediatamente pensó en el Susanoo anterior, y luego la fuerza mental de Xiaomen estaba tensa, prestando atención a Xiaoxi en cualquier momento Super sueño, muévete, Yasaka Kiongou Yu Xiaoxi movilizó solo el poder de la pupila restante, instantáneamente controló a su Saonengu, lanzó una ola de energía de 3 ganchos similar a un Jade y atacó a Xiaomen con fuerza Después de usar este truco, Xiaoxi se separó instantáneamente, el color de su ojo izquierdo también se volvió gris oscuro y toda la persona cayó del aire Guardián misterioso mirando la ola de energía de Jade de 3 gancho que golpea, el fuerte poder mental de Xiaomen brota instantáneamente como un océano, formando una bola de energía verde a su alrededor, encerrando a toda la persona de Xiaomen ¡Bum! Cuando se recordó una gran explosión, todo el cielo pareció ser empujado por esta fuerza, formando un aura enorme, dispersando instantáneamente las nubes oscuras circundantes, el clima de tormenta original, directamente Está despejado Después de la explosión, Xiaomen puso sus manos en su pecho y envolvió a su misterioso guardián, todos estaban rotos y se romperían con un ligero toque Afortunadamente, todavía defendió el último ataque de Xiaoxi ¡U! 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 Mirando la grieta de su misterioso guardián, Xiaomen jadeó en busca de aliento Si no hubiera usado todas sus fuerzas para usar al misterioso guardián en este momento, el movimiento de Xiaoxi definitivamente se entregaría a él ¡Tos! 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 Maldita sea, todavía no ha tenido éxito En este momento, Xiaoxi, que había caído a la isla, se puso de pie lentamente con el gran árbol a su lado y miró el super sueño de arriba, Xiaoxi Maldito en secreto Arena de conferencias Quartz Es asombroso, ¿es esta realmente una batalla que los humanos y los Pokémon pueden pelear? El maestro Xiaoxi estará bien, ahora mismo, parece muy desfavorable Vamos, no puedes perder Sala de recepción La situación es muy desfavorable para Xiaoxi Ahora, ¿quieres recibir apoyo? La noche del abejaruco miró la apariencia de Xiaoxi en la pantalla, frunció el ceño y luego les dijo a Yulong Tian y al Dr. Omu Para el apoyo, las fuerzas de mi familia Sasaki están muy unidas, pero tomará al menos una hora Después de que B.E. Aternite terminó de hablar, Sasaki Kenjiro dijo No, Xiaoxi todavía tiene la última gran espalda a la píldora original, creo que estará bien Lo que debemos hacer ahora es detener al grupo de Rockets, aún no hemos encontrado su paradero Después de escuchar las palabras de B.E. Aternite y Sasaki Kenjiro, el Dr. Okinego con la cabeza También sabía que a Xiaoxi le quedaba una gran píldora de recuperación Creía que no habría nada Ahora lo más importante es que lo enviaron La gente no puede encontrar los Rockets Debes saber que la batalla entre la Alianza y los Rockets lleva bastante tiempo Y los campamentos base de los dos son bien conocidos Pero temen que el impacto sea demasiado grande, por lo que la Alianza a menudo destruye el base temporal de Rockets Pero las personas enviadas ahora encontraron solo algo de basura prescindible en el campamento base de los Rockets Como si esta base se usara originalmente para engañar a la gente Es inútil También envíe gente a otras bases de los Rockets, pero los resultados son todos iguales Parece que debido al impacto de los Rockets esta vez Ellos también saben que no pueden mezclarse en canto Así que siguieron adelante de tiempo Después de escuchar las palabras del Dr. Okinego Yulong Tian negó con la cabeza Diciendo que él tampoco tenía nada Sala, Xiaoxi Debes ganar mirando a Xiaoxi Que estaba jadeando en la pantalla Shirona sujetó su falda con fuerza con ambas manos Y siguió animando a Xiaoxi en su corazón No pierdas No me has dicho eso personalmente Nazi también aplaudió a Xiaoxi en silencio Incluso si quería ayudar No servía de nada Incluso la fuerza de Shirona a nivel de campeonato solo puede quedarse aquí Por no hablar de ella Entre los tres Solo Xiaoxi miró a Xiaoxi en silencio Y no había desviado su atención Y nadie sabía lo que estaba pensando Papá papá No esperaba que tu batalla llegara a este punto Realmente quiero agradecerte Xiaoxi Jun Justo cuando Xiaoxi estaba a punto de usar el Danui Yuan Dan para recuperar su cuerpo Una voz acompañó el sonido entró lentamente en los oídos de él y Chao Men Vi a Ban Mu vistiendo un traje negro Y con una sonrisa en su rostro Miró a Xiaoxi Que ya estaba débil Y a Chao Men Que aterrizó en la isla por demasiado consumo Sakagi ¿Por qué estás aquí? Mirando a Sakagi en el crucero Las pupilas de Xiaoxi se encogieron levemente En este momento El propósito de la apariencia de Sakagi debe ser un super sueño o un super sueño No lo habías adivinado ya Al escuchar las dudas de Xiaoxi Sakagi dijo con una expresión tranquila y chasqueó los dedos En un instante Un grupo de miembros de Rocket apareció detrás de Sakagi Sosteniendo como un cañón de cañón en sus manos Se enfrenta a Xiaomenish y a Ozi Arena de conferencias Quartz Maldita sea, es el tipo de los Rockets Maldita sea, es tan cruel Sal de canto, joder, basura de los Rockets El jefe ha actuado Dejemos el interruptor y vayamos a encontrarnos con Athena y los demás Al ver a la audiencia gritar a los Rockets Lance frunció el ceño y le dijo a Lambda a su lado Sí Después de escuchar las palabras de Lance Lambda respondió Y luego los dos se levantaron y salieron de la arena de la conferencia Sala de recepción Maldita sea, este compañero Sakagi realmente se presentará a Xiaoxi Al ver la repentina aparición de Sakagi El doctor Oji palmeó la mesa con una expresión enojada Mirando como camina sobre el agua Parece que se está preparando para transferir los Rockets a otras áreas para su desarrollo Después de todo, es imposible para canto dejarlos quedarse aquí Mirando el crucero en el que estaba Sakagi Yulong Tian también frunció el ceño Debería ser imposible El incidente de Xiaomen ya se ha extendido a otras regiones Incluso si los Rockets quieren transferir, no hay ningún lugar Es más, con los recursos de otras regiones ¿Cómo podría ser posible que los Rockets se llevarán una parte De una organización tan grande? Dijo Sasaki Kenjiro también No todo es absoluto Debería ser el precio que pagó Sakagi Y este precio hace que la organización en un área determinada no pueda negarse Mirando a Sakagi en la pantalla El doctor Oji apretó los dientes Su esposa murió a causa del Rockets Incluso su hija ha estado separada de él durante casi 10 años ¿Estás aquí para atraparme? Mirando a Bandu, Xiaomen se arrodilló en el suelo y dijo sin aliento Aunque era una pregunta, su tono era bastante seguro Por supuesto, eres un Pokémon que cree Todo sobre ti debería ser mío Te dejé escapar la última vez Esta vez veo cómo corres Después de escuchar las palabras de Xiaomen Sakagi dijo con una sonrisa en su rostro Esta situación es muy mala Este tipo Sakagi tiene tanta confianza O ha pensado en alguna forma O ya tiene algo que puede reprimirte Mirando la apariencia de Sakagi Xiaosi usó su telepatía para enfrentar a Xiaomen Dijo Aunque ambos consumen mucho dinero Aún se puede lograr la telepatía simple Sin mencionar que la distancia entre los dos es muy cercana ahora Y no hay necesidad de preocuparse por la pérdida repentina de poder mental Y la reacción violenta Creo que debería ser la Pokéball Antes de escapar de los Rockets Hicieron un lote de Pokéballs negras en lotes Porque cada vez que quiero moverme Necesito usar una gran cantidad de equipo grande Así que Sakagi pensó usa la Pokéball para dominarme Pero desafortunadamente gracias a ti Escapé temprano Después de escuchar las palabras de Xiaosi Xiaomen dijo Por supuesto, también era telepático Y Sakagi no podía escucharlos a los dos Dicho esto, tienes que agradecerme por mi ayuda De lo contrario te será difícil escapar después de escuchar las palabras de Xiaomen Xiaosi sonrió Y al mismo tiempo, casi pensó en la Pokébola hecha por Sakagi Bola oscura La bola oscura, una Pokébola creada según el principio de la bola maestra Puede someter a la fuerza a los Pokémon Incluso a los que han sido sometidos Y tiene un poder de unión considerable Los Pokémon por debajo del primer nivel de bestias míticas serán sometidos por el Dark Ball La posibilidad de escapar es solo del 30% ¿Todavía puedes usar la teletransportación ahora? Mirando a Xiaomen de lado, Xiaosi dijo Aunque la Pokébola es inútil para los humanos Pero mirando a los miembros del Rocket detrás de Sakagi Parece que los barriles que sostienen no son todos disparos Arma de la bola oscura No, está bien si piensas en el poder Pero se puede mover instantáneamente Y tienes que esperar al menos media hora antes de poder continuar usándolo El movimiento que te resistió hace un momento ha consumido casi todo mi poder mental En ese momento, te sentí a ti al igual que nuestros Pokémon No somos humanos en absoluto Después de escuchar las palabras de Xiaosi Xiaomen negó con la cabeza y, al mismo tiempo Dio un paso adelante para recuperar su fuerza mental en secreto Ahora su condición es muy mala Si es atrapado por los Rockets, habrá menos posibilidades de escapar En su apogeo, Xiaomen no le teme a los Rockets en absoluto Por cierto, ¿realmente odias tanto a los humanos? Después de que escapaste, incluso si no tomaste la iniciativa de observar a los humanos Debiste haber visto pasivamente a muchos de ellos Al ver la apariencia de Xiaomen, Xiaosi de repente dijo De todos modos Xiaosi Zie también tiene un gran regreso a la píldora original Pero no tiene que preocuparse por Sakaji Xiaomen He visto muchos humanos de los rumores Aunque es diferente de los Rockets Al menos prueba que lo que dijiste tiene algo de verdad Xiaosi Entonces, tío, hiciste un gran movimiento con el pretexto de destruir a la humanidad Xiaomen Solo quiero construir un mundo que pertenezca solo a nuestros Pokémon Aunque los humanos son buenos o malos, es muy difícil de juzgar Además, hay demasiados humanos Incluso si lo intento uno por uno con telepatía, es demasiados problemas Es mejor matarlos a todos Xiaosi HMPH tilde tu sueño es un poco similar a la idea que había generado antes También planeo esperar a que termine la batalla entre tú y tú Y transformar la isla donde planeo construir el gimnasio en un área que pertenece solo para mí Puedo ver eso, aunque mi fuerza es fuerte Pero no puedo salvar a todas las personas y Pokémon Es mejor construir un poder para permitir que la gente alrededor y los Pokémon tengan un lugar pacífico para vivir De verdad, con tu fuerza, ¿crees que puedes hacerlo? Después de escuchar las palabras de Xiaosi, Xiaomen miró a Xiaosi con sorpresa y dijo También has visto mi fuerza No es mucho peor que tú Además, solo tengo 16 años y tengo mucho tiempo ¿Puedes decir que mi fuerza no mejorará en el futuro? Además, no puedes evitar mirar el poder de los humanos de manera demasiado simple Es cierto construir un mundo perteneciente a Pokémon de acuerdo con tus ideas Pero los recursos que se van a consumir son inimaginables ¿Puedes garantizar que nadie como Sakaji creará algo para controlarte en el futuro? Aunque nuestra fuerza humana no es fuerte, nuestros pensamientos están frente a todos los seres vivos Al ver la apariencia algo inesperada de Xiaomen, Xiaosi dijo Si realmente puedes construir ese tipo de lugar pacífico, no me importa ser tu Pokémon En esta oración, Xiaomen lo dijo directamente, sin usar la telepatía Quizás, en Chao en el corazón del sueño, solo espero tener un lugar para vivir ¿Qué? Tan pronto como Xiaomen dijo esto, aunque Sakaki no sabía qué era, no le importaron las palabras de ser tu Pokémon Pero la expresión de Sakaki cambió drásticamente Por supuesto, si no puedo hacerlo, puedes irte en el futuro Si estás de acuerdo, puedes entrar Serás un compañero en el futuro Después de escuchar las palabras de Xiaomen, Xiaosi se rió Y luego sacó una bola maestra y pensó que Xiaomen se estiró No, date prisa y lanza la bola oscura Para que Xiaomen no sea sometido por ese chico Al ver los movimientos de Xiaosi, las pupilas de Sakaki se encogieron instantáneamente Y al mismo tiempo gritó emocionado ¡Bang! 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 Tan pronto como las palabras de Sakaki cayeron, los miembros de Rocket detrás de él instantáneamente lanzaron una gran cantidad de Pokébolas negras desde el cañón y corrieron hacia Xiaomen ¡Ding dong ding dong ding dong ding! Pero la acción de Sakaki aún era un paso demasiado tarde Mirando la bola maestra en la mano de Xiaosi, Xiaomen entró sin dudarlo, y después de un rato, emitió un sonido nítido Arena de conferencias Quartz Está bien, es un éxito Genial Aunque no sé lo que dijo el maestro Xiaosi, Xiaomen todavía fue sometido por el maestro Xiaosi ¡Oh oh oh! En la arena de la conferencia, toda la audiencia aplaudió enormemente, incluso las personas que vieron la transmisión en otras regiones, también eran iguales Punto habían visto el poder de Supergram, y la fuerza de Xiaosi lo era aún más Sala de recepción Parece que Xiaosi acordó algo con Xiaomen al ver a Xiaosi someter a Xiaomen, dijo el doctor Omu. El lugar que Xiaomen dijo hace un momento debería estar relacionado con la isla donde Xiaosi va a construir el gimnasio Yulong Tian también asintió, aunque no sabe qué es, pero ahora parece que la forma es para humanos. Debe ser bueno. No te defraudaré sosteniendo la bola maestra que sometió a Xiaomen, Xiaosi dijo estas palabras, y luego se comió el dao y yo andan preparado. En el momento en que lo tomó, Xiaosi sintió instantáneamente cuando llegó una ola de vitalidad, estaba recuperando constantemente su cuerpo. En sólo unos segundos, toda la fuerza y la fuerza física consumidas por el cuerpo de Xiaosi han sido completamente restauradas al máximo. Incluso el ojo izquierdo ciego ha restaurado su visión. Esto hace que la suposición previa de Xiaosi sea correcta y vuelva a la original. Dan puede recuperarse. Todo daño. Desliza. Después de que su cuerpo se recuperó por completo, Xiaosi caminó en el aire durante un mes. Con el poder explosivo del afeitado, la velocidad de Xiaosi era aproximadamente la misma que el movimiento instantáneo. En este momento, excepto por la ropa podrida en su cuerpo, casi se ve exactamente igual que cuando llegué aquí por primera vez. Suzano, te aconsejo que te detengas. ¿Crees que vendré aquí sin ninguna preparación? Justo cuando Xiaosi planeaba usar a Suzano Nou, las palabras de Sakagi interrumpieron lo que estaba a punto de formarse. Suzuonengu. ¿Qué quieres decir? Después de escuchar las palabras de Sakagi, Xiaosi entrecerró los ojos y miró a Sakagi con dureza. En el momento en que Xiaosi zuanyan lo miró fijamente, Sakagi sintió como si lo estuviera mirando un ojo asesino, y un par de ojos escarlata penanyan detrás de él miraban su figura. Ya envié gente a la conferencia de cuarzo antes y preparé una gran cantidad de explosivos. Si te atreves a actuar precipitadamente, dejaré que esos 30 millones de personas me acompañen al infierno. Con el revés que había puesto, Sakagi apretó los dientes y dijo, y al mismo tiempo sacó un interruptor de activación de bomba del bolsillo de la chaqueta de su traje. Arena de conferencias Quartz. ¿Qué? Hay una bomba aquí. Corre rápido, hay una bomba aquí, te matarán. Ayuda. Tan pronto como la voz de Sakagi cayó, la audiencia que miraba la transmisión en el lugar de Quartz se alborotó instantáneamente, y todos comenzaron a caminar fuera del lugar, pero había 30 millones de personas, y aunque había muchas entradas y salidas en el lugar, tomó más de una hora. En ese momento, y mucho menos la audiencia en todo el lugar ha sido presa del pánico. Sabagi, este tipo despreciable, date prisa y organiza a la gente para evacuar a la audiencia, y evacuar a todos tanto como sea posible después de escuchar las palabras de Banmu, el anciano Makhchilan dejó escapar un rugido enojado. Te considero cruel, Sakati, definitivamente no te dejaré escapar la próxima vez que me encuentre. Creo que después de este tiempo, tu vida no será demasiado fácil. Shiaoshi se resistió a la idea de matar a Sakati, recordando que todavía estaban las tres hijas de Sirona, abuelo y abuelo, y amigos, Shiaoshi dejaron estas palabras e inmediatamente usó el paso de la luna y se afeitó para ir al lugar de la conferencia. Al ver a Shiaoshi irse, Sakagi suspiró aliviado. Solo estaba apostando. Si Shiaoshi realmente planeaba hacer algo, entonces tendría que arrastrar a un grupo de personas para enterrarlo incluso si estaba desesperado. Pero si Shiaoshi se soltara, entonces no se atrevería a detonar realmente. Una vez que este tipo de cosas se haga realmente, entonces habrá un sinfín de golpes esperándolo en el futuro. Sin las manos de Shiaoshi, todas las alianzas en todas las regiones se unirán. Fuerzas lucha contra los rockets. Es bueno para él escapar de la catástrofe ahora. Hizo un gesto con la mano detrás de él, y el crucero se abrió de inmediato y se dirigió en una dirección desconocida. Tal vez la próxima vez que se encuentre, los rockets serán completamente destruidos. Es hora de la destrucción. En ese momento, en el lugar de la conferencia, también escuché el diálogo entre Sakagi y Shiaoshi. La multitud en pánico se sintió aliviada. Siguiendo el comando del personal de seguridad, evacuaron lentamente, y las bombas instaladas por Sakagi también llegaron antes. Aquí Lance y Lambda lo hizo. Lo que sucedió después de eso es muy claro, Shiaoshi se convirtió en el héroe que salvó a Kanto, incluso si no hay necesidad de mantener a los campeones de los reyes, este asunto también es apropiado, sin mencionar la fuerza de los Pokémon de Shiaoshi, su propio poder solo tiene ya dejó a todos asombrados. En resumen, el título de héroe ya es sinónimo de Shiaoshi en Kanto, y también es el principal entrenador a nivel de campeón de Kanto. Para recompensar a Shiaoshi por esta acción, la alianza dividirá una pequeña isla en Kanto. Como recompensa para Shiaoshi, es la isla donde Shiaoshi y Chaomen están luchando. Aunque se llama una isla pequeña, tiene un área grande y puede acomodar al menos uno. Decenas de miles de personas no son un problema, y el medio ambiente es bastante bueno. Ahora Shiaoshi tiene dos islas, una es la recompensa de la alianza y la otra está a punto de ser cambiada por la gran píldora de Yuanes de devolución. Aún no la ha obtenido, después de todo, los requisitos de Shiaoshi son realmente duros. Mamá, está bien, no estoy aquí. En este momento en la ciudad de Fengxin, Shiaoshi miró a Anako abrazándola con fuerza con dolor de cabeza. Desde que vio a Shiaoshi soñada por el misil de onda negra. Aterrorizado. Wow 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 Shiaoshi, si tienes algo que hacer, ¿qué puede hacer mamá? Después de escuchar las palabras de Shiaoshi, Anako dijo con una expresión preocupada, las lágrimas fluían incesantemente. Afortunadamente, las tres hijas de Shirona la consolaron. Lo siguiente es finalmente mejorar. Chaomen también se disculpó formalmente con Anako, y Shiaoshi también dijo que fue por su habilidad que no lo evitó deliberadamente. De esta manera, Anako también perdonó a Chaomen, originalmente Anako. De llamado Anadesiko. Los ojos de la mente, naturalmente, no son tacaños, sin mencionar que Shiaoshi no parece que algo esté sucediendo ahora, y Chaomen también se ha convertido en el Pokémon de Shiaoshi. Naturalmente, ella sabe que la fuerza de los Pokémon es importante para el entrenador. Abuelo, ¿todavía quiero jugar el Rey del Cielo y el Campeonato? Después de que Anako estaba de mucho mejor humor, Shiaoshi vino al Instituto de Investigación Oki. Al ver que el Dr. Oki estaba mirando a Shui Jun con una sonrisa en su rostro, Shiaoshi dijo Sai. En este momento, Shiaoshi, tu reputación es definitivamente la primera persona en canto. Junto con la relación con Chaomen, hay muchas personas que piensan que no necesitas jugar en la Champions of the Kings. Después de todo, tu fuerza ha ganado por todos en la región de canto. Reconocimiento. Mirando la información en su mano, el Dr. Oki dijo intensamente, aunque este es el caso, la decisión específica aún debe ser tomada por la Liga. Se estima que habrá un resultado en medio mes. No se preocupe. En mi opinión, es más probable que esté exento del Rey de Reyes y Campeonatos. Después de todo, tu fuerza ya es bien conocida. En lugar de dejarte desafiar al Rey de canto, es mejor dejarte ir a otra área para desafiar. Esto aumentará nuestra reputación en canto. No hay menos personas que tengan este tipo de pensamiento. Al mirar la información recopilada sobre Shui Hun, el Dr. Oki sonrió. Ahora los logros de Shiaoshi han aumentado directamente la reputación de Oki y Yulong. Por lo tanto, el Dr. Oki y Yulong Tian están naturalmente de humor. Sí, la única lástima es que los Rockets no tratado con este tiempo. Si este es el caso, iré a ver la pequeña isla, abuelo, ¿qué procedimientos se necesitan para establecer una región? Después de escuchar las palabras del Dr. Oki, a Shiaoshi no le importó. También sintió que en lugar de desafiar Yulong Du y los demás, es mejor ir a otras regiones para desafiar al Rey y al Campeón. Después de todo, los Pokémon en otras regiones son muy diferentes, lo que hace que a Shiaoshi le pique el corazón. Puff. Al escuchar las palabras de Shiaoshi, el Dr. Oki, que acababa de beber un sorbo de té, escupió en un instante, mirando a Shiaoshi con un poco de sorpresa, como diciendo por qué de repente se sintió así de nuevo. Shiaoshi, este tipo de broma no está permitido. Sin mencionar que el área de construcción será opuesta por otras áreas. Incluso si es realmente posible, no funcionará. Una vez que lo hayas establecido con éxito, no serás una persona de canto. Gente chismorreando. El Dr. Oki frunció el ceño. Shiaoshi tenía una buena idea, pero aún no la había considerado un poco. No importa qué aspecto fuera, con el Shiaoshi actual, incluso si era fuerte, era imposible establecer una región. Abuelo, entendiste mal. No estoy hablando de áreas grandes como canto y shino. Estoy hablando de cosas como los propietarios de islas. Planeo construir una ciudad en una isla pequeña. Por supuesto, hay algunas leyes. Todo es establecido por mí, me refiero a esto. Después de escuchar las palabras del Dr. Oki, Shiaoshi también supo que no lo había dicho claramente. ¿Es broma, es posible construir una región como canto? Shiaoshi no es un idiota, naturalmente, lo tiene muy claro. Esa es una ciudad o un pueblo pequeño. Después de escuchar las palabras de Shiaoshi, una gota de sudor brotó de la frente del Dr. Ommu, lo que asustó a su padre en ese momento. En términos de ciudades y pueblos pequeños, no es demasiado difícil, pero ¿no vas a construir un gimnasio? Los procedimientos de la Alianza han sido aprobados y sólo necesitas registrarte después de completarlos. ¿Cómo piensas en construir una ciudad? Es sólo en la época de un adolescente. No me preocupan los problemas de construcción urbana. Mis superpoderes están a punto de pasar al siguiente nivel. En ese momento, también puedo usar la elementalización y otras habilidades. Ya he pensado en una forma de completar la construcción urbana en un instante, pero no sé. ¿Cómo ser reconocido por la Alianza? Además, mi gimnasio también se puede colocar en él. En cuanto a la gran píldora de Yuanes que se intercambió, también se la puede dar a la Alianza como recompensa para que yo construya una ciudad. Creo que debería ser suficiente. Después de escuchar las palabras del Dr. Ommu, Xiaoxi habló. Tenía razón. Estaba a punto de entrar en la mazmorra. Xiaoxi naturalmente pensó en Mudum. Luego, directamente haría un gran movimiento para construir una ciudad de malera. Debes saber que Mudum no sólo es increíblemente defensivo, también es mucho más amigable con el medio ambiente que el concreto, y una ciudad debe ser distintiva. Xiaoxi también ha tomado esto en consideración, que se explicará más adelante. En cuanto al tema de la población, también es muy simple. Con su fama actual, es cuestión de una frase. El mundo es muy grande y hay muchas personas sin hogar. Xiaoxi acogerá especialmente a esas personas que no tienen un lugar. De pertenencia. Por supuesto, cuestiones de carácter. También es el foco de investigación, y no es difícil tener super sueños en este punto. Una pequeña isla que puede acomodar a 10 millones de personas, después del establecimiento de la ciudad, alrededor de 20 millones de personas pueden vivir. Después de todo, hay un escape de malera. El edificio no es tanto como él quiere apilar, pero considerando el grado de hacinamiento, solo Xiaoxi el plan es acomodar a 5 millones de personas, y el resto del área se convertirá en un bosque virgen para que puedan vivir Pokémon extranjeros. La ciudad definitivamente está bien. Nuestra área de canto es el lugar más grande, y naturalmente hay muchos huérfanos. Si quieres tener este tipo de idea, creo que la alianza no se negará. Creo que esto es lo que tú y Chaomen dijeron. Pensando en el momento en que vi a Chaomen convertirse voluntariamente en el Pokémon de Xiaoxi, el Dr. Omu ya sabía que Xiaoxi y Chaomen debían haber acordado algo. Sí, no solo Chaomen tiene este significado, sino que también lo soy yo. Aunque mi fuerza es fuerte, no puedo encontrarme con una para salvarla. Es mejor construir una ciudad. La cantidad de personas a las que se puede ayudar depende de la suerte. Después de escuchar las palabras del Dr. Oki, Xiaoxi asintió y luego se fue a la isla donde los dos lucharon previamente con Chaomen. Por cierto, Chaomen, ¿todavía puedes sentir la existencia de los sueños? Le dijo Xiaoxi, que se movía en el aire, a Chaomen, que volaba a un lado. No, no he visto a ese tipo desde que lo hiciste volar. Después de que Xiaoxi se deshaga en estos días, a Chaomen ya no le importa la razón de su copia. De todos modos, ha nacido, y la mirada de ensueño también está lejos de ser su propia. Es una lástima. Si podemos permitir que algunos elfos legendarios vivan en las ciudades que construimos, será de gran ayuda. Para entonces, nuestra ciudad debe ser la ciudad más famosa y distintiva. Escuche a Chao después de soñar, Xiaoxi sacudió su cabeza con pesar. ¿Qué vas a hacer? He aprendido mucho estos días. Se necesitan muchos recursos para construir una ciudad y, lo que es más importante, no puedo seguir el ritmo del tiempo. Al ver la lástima de Xiaoxi, Xiaomen, no es así. No importa, todo lo que necesita es un lugar que pueda existir sin interferencias, que también se puede decir que es un hogar para Pokémon. En este punto, se puede ver que Xiaomen todavía espera tener un hogar, y también espera tener amigos. En estos días, él y los amigos de Xiaoxi se llevan bien. Se puede decir que el Pokémon actual de Xiaoxi, la fuerza de Xiaomen es la más fuerte. ¿Qué hacemos ahora? Dijo Xiaomen con algunas dudas mirando esta pequeña isla que se había convertido en un desierto debido a la relación entre él y Xiaoxi. Da la casualidad de que ahora no hay nada en la isla. Deje que mi maravillosa flor de rana haga primero un bosque virgen. También se pueden producir casas y el escape de madera de la maravillosa flor de rana. Se necesita mucho tiempo. De todos modos, nosotros no tengo nada que hacer en este momento. Después de escuchar las palabras de Xiaomen, Xiaoxi habló y al mismo tiempo liberó a todos sus Pokémon. Después de la explicación de Xiaoxi, Meow Frog Flower comenzó a usar Mudun para hacer el bosque virgen. De acuerdo con la velocidad de la flor de la rana Meow, tomará al menos un año completarla. Mirando a la flor de la rana Meow que usa constantemente Mudun, Xiaomen frunció el ceño. Aunque un año es rápido, para él, sigue siendo lento. No importa, tendré la oportunidad de abrirme paso en unos días, por supuesto, siempre que pueda regresar sano y salvo. Después de escuchar las palabras de Xiaomen, Xiaoxi respondió. ¿Te vas? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Es peligroso? Xiaomen frunció el ceño tan pronto como Xiaoxi terminó de hablar. Para los humanos, todavía cree en el poderoso Xiaoxi. Para otros, excepto para los familiares y amigos de Xiaoxi. Actitud tranquila. Por supuesto, ¿crees que puedes abrirte paso atravesando? No te preocupes. Aunque es para irme, para ti, estaré fuera como mucho por un día. Al ver la apariencia de Xiaomen, la expresión de Xiaoxi era un poco sombría. De ninguna manera, Okage no puede regresar después de jugar, es una alta tasa de mortalidad. En el pasado, es posible que todavía tenga la idea de poder protegerme, pero a medida que se acercaba el tiempo, esta idea también vaciló. ¿Para nosotros? ¿Vas a entrar en un espacio diferente? Dijo Xiaomen con incredulidad cuando escuchó las palabras de Xiaoxi. De hecho, hay un espacio diferente, pero incluso como una bestia divina, no puede abrirlo. Y mucho menos encontrar un punto de existencia en un espacio diferente. No hace falta decir que el supersueño, incluso el dios de la creación, Arceus, no podría viajar a través de la dimensión, y sólo sería un viaje temporal en el tiempo en este mundo para morir. Aunque es un poco increíble, también sabes que aunque mi habilidad es del sistema espiritual, se refleja principalmente en las habilidades de los alumnos, y las habilidades que se pueden multiplicar también son diferentes. Esta vez tengo la corazonada de que debería poder derromper. Al ver la increíble apariencia de Xiaomen, Xiaoxi lo explicó. Por supuesto, Xiaoxi no dijo nada sobre el sistema. Ese es sólo el secreto de Xiaoxi. La razón por la que le dijo a Xiaomen es esperanza. Después de que se fue, Xiaomen pudo proteger a sus seres queridos. Por no hablar de si puedo volver o no, se dice que el paso del tiempo es muy inestable, y el sistema también es muy inestable. Una vez es un momento, otra vez son unas horas, y otra vez es un día. Esto hace que el corazón de Xiaoxi sea aún más inestable. ¿Hay algún peligro? ¿Qué pasa si no puedes regresar? En lugar de aventurarte en un espacio diferente para encontrar una manera de abrirte paso, es mejor quedarse aquí. Aunque hay un poco más de tiempo, pero con nuestra fuerza, parece que ya se desconoce la duración de la vida. Los peligros de los diferentes espacios son familiares para todas las bestias sagradas, y el más común son los diferentes espacios como los agujeros negros, nadie ha podido regresar después de entrar. No, no tengo derecho a elegir. Tengo que atravesar este espacio diferente. Solo necesitas ayudarme a cuidar de mis parientes. Al escuchar la persuasión de Xiaomen, Xiaoxi negó con la cabeza, a pesar de su fuerza actual. Es muy poderoso, y su vida útil es relativamente larga, pero no es inmortal después de todo. Faltan 300 o 400 años para morir, pero Xiaomen es diferente. La vida útil de mil años es como jugar. Realmente, eso es correcto. Para la fuerza, debe ser la tentación que todos no pueden rechazar. Cuando planeas irte, puedes estar seguro de las cosas aquí. Al escuchar el tono firme de Xiaoxi, Xiaomen asintió, fue muy comprensivo el deseo de fuerza, incluso si es el yo actual, si existe tal oportunidad, se estima que más del 80% se arriesgará. Esta noche, aunque no sé cuál es la comparación de tiempo entre los dos, una cosa es segura. Cuando me voy, el tiempo en este mundo es más lento que en el espacio diferente al que entré. Afortunadamente, estaré de regreso en este mundo en un día, y si no tengo suerte, estaré de regreso en un mes. Pensando en el inestable flujo de tiempo, Xiaoxi frunció el ceño, pero el sistema ideó una manera. ¿Puedes regresar a este mundo lo antes posible? ¿Mala suerte? Entonces, no importa si el avance es exitoso o no, ¿puedes regresar a este mundo? Xiaomen se sorprendió cuando escuchó las palabras de Xiaoxi. Es broma, es un espacio diferente, no un repollo chino. Por supuesto, tengo a mi esposa aquí, así que, naturalmente, no voy a morir. Tan pronto como la voz de Xiaomen bajó, la mirada desdeñosa de Xiaoxi pasó. Por la tarde, Xiaoxi también recibió un aviso del Dr. Oki. La liga ha decidido eximir a Xiaoxi de la Liga de Campeones y admitir directamente que Xiaoxi es el campeón más fuerte en canto, y el duelo con Xiaomen. El video satelital ha sido grabado y será estar en canto. No habrá ninguna objeción a la transmisión en varias ciudades. En cuanto al establecimiento de la ciudad, la alianza también ha acordado. En comparación con el estado actual de Xiaoxi, la alianza no puede negarse en absoluto. Además, es sólo una ciudad. Hay muchas ciudades en la región de canto, y no es peor de una. Es más, Xiaoxi no dejará el cambio hacia el este, y las alianzas en otras regiones también han reconocido el estatus de Xiaoxi. Shadi no obstaculizará a Xiaoxi siendo estúpido. Ahora las regiones principales ya están ocupadas, y la fuerza de Xiaoxi es obvia para todos. Por supuesto, tienen que encontrar una manera de aumentar la fuerza de su región tanto como sea posible, para no ser comparados con canto. La región de canto es ahora bien conocida. La gente en canto ahora puede caminar en otras regiones con la cabeza erguida. El canto más débil ya es una marca establecida desde hace mucho tiempo. Con la existencia del campeón de Xiaoxi, canto siempre será el más fuerte. Por la noche, Xiaoxi ya les había explicado a sus compañeros lo que debía hacer después de irse. También escribió por adelantado el plan de entrenamiento de la Roulas e Ibrahimovic, y se lo dio a Chaomen para que supervisara el entrenamiento. Ahora Xiaoxi no es diferente de una estrella mundial en el área de canto, y aunque la gente en otras regiones no conoce la apariencia de Xiaoxi, la reputación de Xiaoxi es como oídos atronadores. Por la noche, mirando a Sirona que dormía a su lado, Xiaoxi llegó solo a la montaña trasera de la ciudad de Fengxin, este es el lugar donde él y Pikachu practicaban, lo cual es bastante conmemorativo. Sistema, ¿cuál es la misión oculta que Chaomen dijo el día que derrotó a Chaomen? Después de llegar al bosque, Xiaoxi se acercó a un árbol y se acostó y le dijo al sistema en su corazón. Después de conquistar Chaomen, el sistema le dijo misiones ocultas, pero en ese momento debido a la bomba, Xiaoxi no tuvo tiempo de mirar. En los días siguientes, debido a varios asuntos triviales, se ignoraron las recompensas por tareas ocultas. Dim tilde. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión oculta, conquistar el super sueño y obtener uno millón de puntos de atributo, cinco veces de sorteos dorados, tres veces de sorteos negros y una carta de oportunidad para la bestia mítica. Publica una misión de nivel negro, construye una ciudad que pertenezca al anfitrión y recompensa a tres millones de puntos de atributo. Después de completarla, el modo mentor aprendiz está activado y tres copias de cartas únicas. Las tareas pendientes son las siguientes. La misión de nivel rojo, la primera vez que obtengo a Sirona, recompensó con cincuenta mil puntos de atributo, no completada. La misión de nivel rojo, obtener todo Sirona, recompensar cien mil puntos de atributo, no se completa. Hay tareas en el sistema, buscando gemas infinitas, tiempo ilimitado y sin terminar. Uno, uno, uno millón de puntos de atributo. Al ver la información de la tarea proporcionada por el sistema, Xiaoxi casi se cae del árbol. Un millón de puntos de atributo, ya quedaban cuatro mil. Inesperadamente, se convertiría en millonario. Directamente. No necesito decir más sobre las probabilidades de la bestia, significa que cuando usa la lotería convencional, la posibilidad de obtener la bestia aumentará. Si no conoce la lotería convencional, vaya al capítulo anterior. Piénselo también, Xiaomen es una bestia de segundo nivel, y tiene un gran potencial para avanzar a la bestia de primer nivel, y ya está a punto de abrirse paso. El nivel de la bestia de primer nivel se puede decir para ser apropiado, y el valor natural de tantos puntos de atributo, si se intercambia, Xiaoxi no podría permitírselo en absoluto. El Pokémon vendido por el sistema, Xiaoxi también lo conoce muy bien. Los Pokémon por debajo del nivel de campeonato solo pueden alcanzar el potencial que tenías cuando lo compraste. Por ejemplo, después de la compra, no importa cómo entrenes, aún no podrás romper. Nivel de campeón. Después de todo, el potencial ya está establecido por el sistema. En este sentido, no es tan bueno como los Pokémon externos. Aunque es difícil mejorar la fuerza de los Pokémon externos, se puede decir que el valor potencial es ilimitado, y tienen la oportunidad de convertirse en Dios. Es una cuestión de probabilidad. Pero la única ventaja de las ventas del sistema es que no se requiere capacitación. Después de la compra, será un posible campeón y será completamente leal al primer propietario que vea. El Pokémon de nivel de campeón vendido por el sistema es diferente. Pueden mejorar su fuerza. Después de todo, después del nivel de campeón, es necesario dominar las reglas. Este no es el potencial que puede ser limitado. El huevo Pokémon potencial del potencial Urano requiere 1000 puntos, y el Pokémon potencial del potencial Urano requiere 10,000 puntos. Un huevo de Pokémon con potencial de Urano necesita 3000 puntos y un Pokémon con fuerza de Urano necesita 15000 puntos. Un huevo de Pokémon con campeones potenciales necesita 5000 puntos, y un Pokémon con campeones potenciales necesita 25000 puntos. El huevo de Pokémon con potencial de campeonato necesita 10,000 puntos, y el Pokémon con fuerza de campeonato necesita 40,000 puntos. El huevo Pokémon del animal de tercer nivel necesita 500000 puntos, y el Pokémon del animal de tercer nivel necesita 1 millón de puntos. El huevo de Pokémon del monstruo de segundo nivel necesita 3 millones de puntos, y el Pokémon con la fuerza del monstruo de segundo nivel necesita 8 millones de puntos. El Pokémon nuevo del animal de primer nivel necesita 10 millones de puntos, y el Pokémon con la fuerza del animal de primer nivel necesita 50 millones de puntos. El Pokémon Egoz de Super Mythical Beas necesita 50 millones de puntos, y el Pokémon de la Super Mythical Beas necesita 100 millones de puntos. Estos precios por sí solos hicieron que el corazón de Shiaozhi se enfriara instantáneamente, pero pensando en ello, estrictamente hablando, la bestia ya es un dios, y ahora Shiaozhi también es un dios, pero un dios que no tiene dominio de la ley. Hay puntos de atributo que se pueden canjear por el precio de la bestia supermítica, Shiaozhi también podría ahorrar y comprar gemas infinitas, por lo que Shiaozhi nunca desperdiciará los puntos de atributo para intercambiar por la bestia mítica, es simplemente un desperdicio. Al mirar la carta de mazmorra en su mano, la cara de Shiaozhi brilló con una sonrisa. Originalmente, estaba preocupado por cómo obtener los métodos de entrenamiento de chakra y ninjutsu después de cruzar. Ahora es fácil de manejar. Con más de un millón de puntos de atributo, el corazón de Shiaozhi me sentía aliviado al instante. No olvides, el sistema tiene la existencia de un centro comercial. El nivel actual del sistema puede abrir una tienda temporal y puede comprar cualquier artículo en el mundo donde se encuentra el anfitrión. Aunque es sólo el mundo Pokémon, cuando viaja al mundo de Naruto, los artículos en el centro comercial se actualizarán, y luego los puntos de atributo se usarán para intercambiar ninjutsu y chakra directamente. Útil de cruzando. Con una sonrisa, la figura de Shiaozhi desapareció instantáneamente, y el tiempo en el mundo Pokémon, el momento en que Shiaozhi desapareció, se volvió particularmente lento, y nadie encontró esto. Un punto, incluso el Arceus dormido es el mismo. Cuando Shiaozhi regrese a este mundo nuevamente, su fuerza puede alcanzar niveles inimaginables. Ninjutsu, manchas de sangre, técnicas prohibidas, habilidades extrañas y poderosas, permitirán que Shiaozhi nos traiga es tan maravilloso, ha entrado oficialmente en la mazmorra de Naruto. Déjame decirte con anticipación. Dado que Naruto es un anime de formato largo, es imposible escribirlo todo. La trama que he planeado escribir es antes de Shippuden. Después de escribirla, regresará al mundo Pokémon y establecerá Dao. El museo y la ciudad, en el área, después de completar la mazmorra de Naruto para completar el Shippuden, y luego concentrarse en acabar con el Pokémon, y finalmente considerar otras mazmorras. Fin del capítulo. Gracias por ver hasta el final, no olvides dejar tu like que me ayuda mucho.